Bueno, buenas tardes, bienvenidos entonces ahora sí a todos a esta charla que se llama Fotoproducto en Casa. Mi nombre es Anabella Reggiani, soy profesora en la Universidad de Palermo y trabajo todo lo que tiene que ver con diseño editorial para fotógrafos, de hecho hay algunos exalumnos actuales ahí los estudiando que están saludando, así que bienvenidos. Y además soy fotógrafa, sí me desempeño en la fotografía desde el año 2004, trabajo como fotógrafa especialmente en todo lo que tiene que ver con fotoproducto y con una faceta completamente distinta que es el espectáculo, son como dos extremos, pero son con los que más me desempeño, y además de trabajar en la universidad, bueno, tengo una academia de fotografía que se llama Fotoguru, donde también damos clases, así brevemente como para que me conozcan un poco. Les cuento qué es lo que vamos a hacer a lo largo de esta charla, este va a ser el temario, y obviamente a medida que vamos avanzando se pueden ir trabajando preguntas. Esta charla está pensada para trabajar lo que es fotografía de productos, sin importar el conocimiento que ustedes tengan, sin bien vamos a repasar y vamos a hablar un poco de fotografía, todo lo que tiene que ver con el armado de las imágenes para fotoproducto, dentro de esta charla lo vamos a ver desde las bases, para que ustedes puedan después desplazarse dentro de este ámbito con todas las cuestiones que tienen que ver con estas imágenes, pero con distintos elementos, es decir, no necesariamente tener en casa flashes de estudio, flashes de cámara, luces profesionales, sino que la idea un poco es trabajar con lo que tenemos a mano. Por eso ahora vamos a hablar un poco de qué es el fotoproducto y cómo se trabaja, vamos a hablar de los tipos de productos y de cómo se aborda lo que es la producción de una imagen, vamos a trabajar con elementos de composición, ahora vamos a analizar muy bien todo lo que es desde un producto muy pequeño a uno grande y cómo desarrollamos todo el concepto de lo que es la imagen. De hecho ahora van a ver que mucho del fotoproducto tiene que ver no solo con la técnica fotográfica, sino también con lo que es el armado y la composición, si son dos elementos que van muy de la mano. Vamos a ver algunos conceptos básicos de iluminación para que ustedes puedan comprender cómo trabajar la luz, justamente desde una luz de ventana a una luz artificial y poder aplicarlo a estas imágenes, y por el final les voy a completar el taller proponiéndoles que busquen algunas herramientas de edición, y marcándoles algunos detallitos y les voy a mostrar algunas producciones finales como para poder hacer un cierre y preguntas. La idea es que a medida que yo voy dando la charla, si ustedes me quieren hablar, yo tengo el chat aquí a mano, así que alguna consulta eventual por supuesto me puedo detener y vamos hablando. Arranquemos entonces por qué es la fotografía de producto, porque es muy importante tener una definición muy clara de lo que es este tipo de imagen, porque es lo que nos ayuda a armar lo que es una producción, es decir, a volcarnos hacia el tipo de foto que voy a hacer. Desde el punto de vista de la definición, cuando uno habla de fotoproducto, tiene que acompañar indefectiblemente esta imagen con la palabra vender. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una imagen, una foto, de un objeto que claramente se quiere vender, y eso que se quiere vender tiene que tener algo que sea tentador, o sea, tiene que ser una imagen que genera cierto tipo de pulsión atractiva hacia eso que estamos viendo, es decir, veo esas zapatillas y me gustan. ¿Por qué me gustan esas zapatillas? Veo una crema, un pañuelo, una silla, es decir que tenemos que pensar que del otro lado de esa foto que yo estoy sacando, tiene que haber alguien que se tiente, básicamente con esa foto que estoy haciendo, y pensar que una fotografía de producto no es meramente poner un objeto sobre un fondo blanco y hacer una foto, porque la base de una imagen, más allá de que sea un fondo blanco, un fondo gris, un fondo de color, es poder comprender la importancia de lo atractivo del producto que voy a fotografiar, es decir, entender y comprender la fisonomía de ese producto. Hoy en día está muy, pero muy de moda el famoso producto e-commerce, que es fondo blanco y el producto encima, y es un error, porque no es solamente poner un fondo y un objeto arriba, esto hay que pensarlo desde un montón de lugares que ahora les voy a explicar, hay que pensarlo desde el tamaño, la textura, las formas, todo hacia la composición. Por eso, yo siempre hablo de los cuatro pilares del concepto básico de armado de un catálogo de fotos, que es, primero y principal, trabajar con la observación del detalle, es decir, qué tipo de producto tengo adelante, qué características tiene, qué estoy vendiendo, estoy vendiendo un yogur, estoy vendiendo un sobre todo, estoy vendiendo una galletita, o sea, pensar en qué es eso que yo tengo adelante. En segundo lugar, y esto es un concepto un poquito más avanzado, pero ahora después lo vamos a trabajar en detalle, es pensar el concepto de identidad corporativa. ¿Qué es esto? Hay productos y marcas que ya tienen todo un bagaje cultural detrás, un ejemplo clásico es Coca-Cola, detrás de Coca-Cola existe toda una construcción. Ahora, hay marcas que todavía no tienen su identidad corporativa desarrollada, y muchas veces los fotógrafos, sobre todo con marcas nuevas, ayudamos y colaboramos dentro del armado de este concepto, y eso también es algo muy importante a la hora de trabajar la imagen y de hablar con un cliente. En tercer lugar, trabajar la paleta de tonos, que es fundamental para la composición, y dentro de la paleta de tonos vamos a empezar a trabajar con elementos que tienen que ver con la fotografía, elegir la luz, la temperatura de color, la iluminación correcta para que esa paleta de tonos se realce, y por último, trabajar con planificación y concepto de toma, que es en base a estos tres conceptos, que es decir, ¿qué tengo? ¿Qué quiero transmitir? ¿Cómo lo voy a trabajar en relación al color? Programar una toma. Bien, vamos a ir uno por uno. Lo primero que tengo que tener en cuenta cuando voy a trabajar con un objeto es el tamaño. Voy a hacer un chiste muy malo, acá el tamaño importa. Soy muy mal haciendo chistes, les pido disculpas. Bien, ¿por qué es muy importante el tamaño? Fíjense, acá tengo dos ejemplos para que esto se comprenda. Ambos son ejemplos de productos muy pequeños. En fotografía, nosotros como fotógrafos tenemos que entender que desde el punto de vista óptico trabajamos la percepción desde tres ángulos. La fotografía, ahora vuelvo aquí para hablar de esto, la fotografía, esperen que me voy un poquito para adelante para que trabajemos y ahora hablamos de tamaños, la fotografía trabaja desde un punto de vista angulado, un punto de vista normal y un punto de vista teleobjetivo. ¿Qué es esto? Cuando yo saco fotos, sin importar si es con un celular, con una cámara chiquitita, con una cámara reflex profesional, con una cámara sin espejo, no importa la cámara que yo tenga, la fotografía trabaja con puntos de vista. Estos puntos de vista están basados en las ópticas que forman parte de la lente de una cámara. Estas ópticas, como les decía recién, tienen perspectivas. Dentro de la fotografía nosotros tenemos lo que se llama la perspectiva angular, que es una perspectiva que generalmente abarca mucho ángulo de visión. Si yo lo tuviese que decir de una manera muy simple, es como si estuviésemos viendo girando la cabeza por completo cuando estamos sacando una foto. Las lentes de este tipo, que se llaman angulares, ese es el nombre técnico, lo que tienen es que nos generan sensación de espacialidad. Por lo general son lentes que no se utilizan a la hora de hacer fotografía de productos muy pequeños, o de productos que tienen ciertas características como muy muy diminutas, porque perdemos el detalle. Pero sí, son lentes que podríamos utilizar, por ejemplo, para generar sensación de espacialidad. ¿Qué significa esto? Voy a volver atrás y sigamos viendo estas imágenes. En este caso yo tengo objetos pequeños. Si yo elijo una perspectiva que abarque mucho ángulo, los objetos se van a ver muy pequeños y no van a resultar atractivos dentro de la visión de una foto. Entonces, una lente de este tipo, una lente angular, no es recomendable, por ejemplo, para un objeto de tamaño pequeño. En cambio, una lente de tipo angular sí podría ser una buena opción a la hora de trabajar un objeto un poco más grande, como por ejemplo una silla. Si yo tengo una silla, yo la puedo trabajar dentro de lo que sería la sensación de espacialidad, como la foto que vemos aquí a la derecha. Donde yo, por ejemplo, fíjense, la foto está súper limpia, no tengo elementos alrededor, esto es muy importante también. Donde yo tengo un objeto que más o menos tiene las mismas dimensiones que mi silla, que sería esta mesa, y si yo coloco, esta es una foto completa, tenemos una silla adelante, una mesa en el medio y una silla atrás, y coloco una perspectiva amplia, tengo sensación de espacio, tengo sensación de tamaño, y también tengo sensación de que el objeto tiene importancia en ese ambiente, en ese entorno. Ahora, hay que tener cuidado. Si yo hago esta misma foto y el entorno está plagado de información, es una fotografía que, básicamente, no va a demostrar las cualidades del objeto, y lo que va a suceder es que ese objeto no va a resultar atractivo. Entonces, si bien es una buena lente para mostrar lugares espaciados, o trabajar la espacialidad, hay que tener mucho cuidado porque vemos muchas cosas. Por eso siempre recomiendo, cuando nosotros pensamos en objetos grandes, dentro de espacios grandes, trabajar con la idea del objeto simple, que es objetos despojados de cualquier cosa, la menor cantidad de objetos posibles, y sí podemos trabajar con algunos elementos que nos hacen que el objeto sea más atractivo, como, por ejemplo, cosas que le den enmarcado. En este caso, si ustedes se fijan acá, hay telas. Estas telas que están acá generan líneas, y esas líneas generan direcciones. Entonces, esta silla está detrás de una tela, y es como si fuese un marquito natural, es como que está enmarcada ahí detrás, y esta otra silla está, digamos, enmarcada por la forma que genera la pared y los recortes de la tela. Entonces, de esta manera tenemos muy pocos elementos, una buena perspectiva angulada, y tenemos esta sensación de espacialidad y de funcionalidad del objeto. El objeto es funcional en ese espacio. Bien. Yo les decía recién entonces que podemos trabajar con dos perspectivas más. En fotografía existe la perspectiva normal y la perspectiva tipo teleobjetivo. ¿Qué es una perspectiva normal? Es un punto de vista que respeta el ojo del hombre, del ser humano. Básicamente es como si yo estuviese mirando de frente a un objeto. Esa perspectiva lo que genera es una sensación de realismo, y lo digo entre comillas. Esto significa que vemos los objetos casi de la misma manera que la ve nuestros ojos. Una lente normal no está mal para ser un producto, tal vez no es la lente más ideal, porque depende también de un montón de factores. Por ejemplo, en esta foto una lente normal acortaría los vértices, no tendríamos esa sensación de profundo en el espacio, no nos ayudaría. Pero tal vez, lo que tiene de bueno una lente normal es que cuando tenemos objetos muy pequeños nos permiten acercarnos bastante a los objetos, como es el caso de los frasquitos que teníamos acá, y podemos generar una foto donde esos objetos pueden llegar a tenerse todo atractivo. Mi recomendación muchas veces es cuando tenemos solamente una perspectiva normal o una lente normal. Por ejemplo, el famoso 50 milímetros, que varios de ustedes seguramente lo tienen, el 50 milímetros 1.8, 1.4, que es una lente muy linda, luminosa, económica, que muchos fotógrafos la adquieren cuando empiezan a trabajar, es que tengamos en cuenta que dentro de la composición fotográfica de una imagen con una perspectiva normal, está bueno poner otros elementos que ayuden a entender la magnitud y el tamaño del objeto para poder generar esa sensación de realismo. La macetita acá a la derecha, que si se fijan la foto también, sumamente simple, un fondo blanco, una madera, me da sensación de tamaño. Entonces yo comprendo el tamaño de estos objetos, con la maceta que está acá al lado, pero no los estoy ni deformando con un angular, no los hago ensanchados, no los hago tan pequeños, y tengo una imagen limpia, despojada de elementos, el producto está en el medio, es llamativo, y tengo una sensación de tamaño, comprendo el tamaño de ese objeto que me quiero comprar. Y por último tenemos el ejemplo de la izquierda, perdón, un ejemplo más sería la silla que ven acá. Esto está hecho con una lente normal, me deja, digamos, abarca el producto, no me lo empequeñece, y lo veo como lo vería con mis ojos. Y por último tenemos las lentes tipo teleobjetivo, que son las que me acercan las cosas que están lejos. Para que se hagan una idea, el ejemplo clásico, una lente teleobjetivo es cuando vemos algún deporte, un partido de fútbol, un partido de tenis, y vemos a los fotógrafos con esas lentes gigantes, que lo que hacen es se acercan mucho al deportista, y uno ve, por ejemplo, Roger Federer, la cara que pone cuando está por sacar, por hacer un saque. O vemos la cara que hace Messi cuando festeja un gol. Eso es un teleobjetivo, me acerca mucho a esos objetos que están lejos desde el punto de vista de toma. La gran ventaja de un teleobjetivo, y por ejemplo una de las lentes que se usa mucho en fotoproductos, es que me achata los planos. Es decir, que si hay cosas que tienen mucha distancia entre sí, los planos dan sensación justamente de, va a la redundancia, de planitud, y lo que tengo es que objetos que son muy pequeños pueden parecer mucho más grandes, como el ejemplo que tengo acá a la izquierda. Esto está tomado con un teleobjetivo corto, puede ser un 70 milímetros, y lo que tengo es esa sensación de que el objeto es mucho más grande que las dimensiones reales que tiene. Este teleobjetivo se usa mucho en producto, porque lo que no genera es una deformación del producto, sino que lo que hace es que las formas se hagan más alargadas, y es un objeto que tradicionalmente utilizamos en fotografía de producto. Acá les muestro otros ejemplos para que vean este tema del tamaño, muy brevemente, a la izquierda les muestro un ejemplo de monitores, las fotos, esto está generado, esto muchas veces yo siempre les digo, a veces mis alumnos me dicen, ¿Cómo hicieron esta foto? Está todo prendido, los monitores, bueno, eso no es una foto, está generado, está simulado, así que ojo, porque muchas veces las fotos tienen mucha pos, pero no es mi idea, y la idea es que a medida que avancemos van a ver que hay cosas que no necesitan postproducción, o la mínima, indispensable, pero sí me interesa para que vean los distintos tamaños y las distintas fisonomías del objeto, si yo por ejemplo tengo, como el ejemplo aquí de las mamushkas, que hacer varios productos y necesito que el cliente comprenda que hay distintos tamaños, es bueno también trabajar estas proporcionalidades. La foto de la derecha está sacada con una lente de tipo normal, eso es para que puedan percibir también este tema que yo les decía de la perspectiva y los diferentes tamaños. Bien, si uno me quedé preguntando algo, vamos a avanzar. Algo que es importante cuando yo empiezo a trabajar la dimensión del objeto es también tener en cuenta algo que es sumamente importante en esto es elegir no solo la lente, sino saber que a pesar de que yo no puedo no tener una cámara de fotos, yo puedo generar estas sensaciones de perspectiva utilizando otras herramientas que podemos agregar, por ejemplo, a teléfonos celulares. Por ejemplo, los celulares nosotros hay dos tipos de celulares, los que traen una cámara fija o una cámara única que son un poquito más viejitos y los actuales que ahora les mostré un ejemplo que tienen más de una perspectiva. Si yo tengo un celular de los viejitos, sería mi ejemplo que tengo un celular con una sola cámara y quiero, por ejemplo, tener distintos puntos de vista al momento de hacer una fotografía, puedo agregarle los famosos lentes de tipo clip, que son lentes súper económicas que suelen tener una buena recepción, o sea, no es que es de plástico y no tienen buenos cristales, no, tienen muy buena cristalería, se ve muy bien, no me roban tanta luz porque ahora les voy a mostrar cómo iluminar, y pueden ser una buena opción, por ejemplo, para tener un teleobjetivo o tener, por ejemplo, una lente un poquito más angular que el angular propio de mi cámara. Si yo tengo una cámara de fotos de un celular y es un celular de cámara única, lo que yo tengo es una lente angular. Los celulares vienen con lentes anguladas. Y si yo no tengo ninguna de estas lentes o no las puedo adquirir o conseguir o lo que sea, tienen otra variante dentro de la cámara que es al momento de poner las fotos, o sea, al momento de poner la cámara de fotos en el celu es hacer zoom. Cuando ustedes están haciendo zoom hago el gesto de los deditos, que es que ustedes avanzan con el zoom en el celular, lo que hacen es generar un acercamiento y eso también los va a ayudar a romper esa perspectiva tan angulada que suele tener la cámara del celular cuando la prendo y la pongo en su posición original. Otra variante son los celulares más nuevos. Los más modernos, la gran ventaja que tienen es que traen distintas ópticas. Entonces, tal vez ustedes están pensando en renovar su celu y dicen, bueno, me gustaría comprarme un celu que me sirva para hacer fotos de mis productos. Ahí sí, si están pensando en renovar el celu estaría bueno como ir para este lado. y hay varios modelos de celulares que traen distintas distancias focales. Acá les puse un ejemplito, hay un montón de modelos, a mí no me auspicia nadie, así que puedo decirles. El iPhone, hay algunos iPhone que son muy lindos y trabajan muy bien, hay algunos Xiaomi que también trabajan muy bien y para mí la nueva serie de Samsung o la nueva serie S tiene las tres lentes básicas que es angular, normal y tele y el tele del Samsung es una maravilla y si encima le hacen zoom es divino y tienen como esta idea de la perspectiva rota que está buena, o sea como esta cosa que los fondos se achatan y funciona súper súper bien. Ahí les puse algunos otros ejemplos, ven para que lo vean, acá tienen un iPhone con tres lentes, acá tienen un Xiaomi, también trae el zoom, los distintos zoom de cámara, acá tienen otro ejemplo con Samsung y les puse un Huawei como para que vean diferentes celus que todos traen los nuevos distintas distancias focales, normal, angular y tele. Bien. Tamaño del objeto. Analizo. ¿Es un objeto pequeño? ¿Es un objeto grande? ¿El cliente me pide que se note el tamaño del objeto? ¿Necesito una referencia? ¿Necesito que al lado del objeto haya otra cosa que me dé el tamaño? ¿No necesito una referencia? ¿Me puedo volcar más hacia lo compositivo? ¿Necesito que el objeto parezca más grande? Ya empiezo a pensar en los puntos de vista. En segundo lugar, acá les puse por dar otro ejemplito para que lo vean. En segundo lugar, y esto es súper súper importante también a la hora de pensar un producto allá, para acá atrás, es entender además que cuando yo elijo la lente, al elegir la lente, también genero deformidades en la visual. ¿Qué es esto? Las lentes, yo les decía recién, se dividen en angular, normal y tele. Las lentes angulares tienden a hacer que las cosas se vean curvas. Y las lentes de tipo teleobjetivo, como les decía, tienden a hacer que las cosas se vean alargadas o un poco más finas. Entonces, esto también lo tengo que tener en cuenta porque, acá les tengo dos ejemplos para que lo comparemos, si yo tengo un mismo objeto fotografiado con tres distancias focales distintas, lo que genero son tres perspectivas muy diferentes de ese mismo objeto. Y el ejemplo este está bueno para que ustedes también empiecen a pensar qué es lo que se amolda a la necesidad de mi producto. La primera foto está sacada con una lente de tipo angular 28, que es un angular corto. ¿Qué significa? Que no es muy, muy curvo, y sin embargo, cuando yo veo la imagen, fíjense todos los elementos que se ven. Se ve el fondo, se ve la curva de la tabla, de hecho la tabla se ve curva, se ve la ventana, se ven, ¿cómo se llaman? los enganches de la ventana, se ve todo. Y el objeto, tal vez en este caso, no resulta tan atractivo, porque es un objeto bastante pequeño. Este segundo ejemplo es el mismo objeto, pero con una distancia normal. Con un objetivo normal, lo que tenemos es que el objeto mantiene sus cualidades, y tenga un objeto que resulta atractivo, y a veces con una lente normal es más compositiva la situación, tal vez podemos agregar elementos que hagan que la foto sea atractiva, y no es tanto un tema de perspectiva. Y acá tienen la misma imagen con un teleobjetivo, para que lo puedan ver, fíjense que la tabla ya no es curva, que algunos objetos adelante ya se empiezan a ir fuera de foco, esa pérdida del enfoque que en fotografía llamamos profundidad de campo, genera un punto de atención, tenemos atención acá y no acá adelante, casi que me hace un marquito alrededor de la foto, y si se fija en el fondo parece que estuviese la pared pegada al pan, y lo que tenemos es un foco borroso en la parte de atrás, tenemos un fuera de foco. Les voy a mostrar este mismo ejemplo, pero con distintas distancias vocales, pero sin acercarme o alejarme, es decir, siempre estamos con el mismo punto de vista, pero para que vean cómo se cambia la perspectiva del objeto, ven, acá lo tienen como más deformado y más curvo, esta es una lente normal, miren como el cuchillo está, parece que están en otro ángulo, y acá con un tele para que vean la línea del horizonte cómo va cambiando también, simplemente los puse como ejemplos para que los puedan percibir, y vuelven un poquito para atrás, y acá tengo dos ejemplitos más para que comprendan esto de elegir una lente correcta, en el caso de esta imagen, si ustedes se fijan, fíjense, la toma original está hecha desde arriba con el punto de vista del celular, esta foto acá está un poco deformada, y lo que se hace es si se hace un poquito de zoom, o sea, si ustedes mueven con los deditos y cierran un poco más el encuadre, obtienen una perspectiva un poco más atractiva, y acá les puse otro ejemplito para que vean, esto está sacado con la lente que trae el celu, y acá se nota la angularidad, la angulación que trae el celular, este es un Samsung como el que tengo yo, por eso le puse como ejemplo, para que lo vean, ven que está un poquito curvo todo, entonces las lentes de los celus son un poco más curvas, si yo quiero evitar esas curvas, tengo que hacer un poco más de zoom. Bien, por último, para que terminemos de entender esto de las perspectivas y lo empecemos a relacionar con el tamaño, tengamos en cuenta que también la ubicación de los objetos va a variar en relación a las lentes, ¿qué significa esto? Fíjense, de un angular a un super lente muy muy largo, fíjense como que parece que los objetos están muy alejados entre sí, y acá como parecen las latas, una al lado de la otra, esto tiene que ver con estas rupturas o digamos estas perspectivas que generan las distintas distancias focales al momento de trabajar con distintas lentes, ¿sí? Bien, acá les puse un ejemplito más, simplemente para reforzar, vamos a pasar, sigo, tengo el tamaño del objeto, listo, perfecto, ya sé que es un objeto mediano, bien, ahora resulta que tengo que ver qué tipo de textura tiene ese objeto, y esto se va a ligar, y se va a relacionar estrechamente, con algo que nosotros vamos a trabajar ahora en la iluminación, que es básicamente, porque esto es súper importante, cómo hago yo para resaltar la textura de un objeto, y cómo la iluminación influye en esa textura que quiero resaltar. De hecho, mientras yo voy hablando, algunas cosas van a ir apareciendo y las vamos a empezar a relacionar, y a medida que avancemos van a decir, ah, esto es lo que dijo hace un rato, porque todo es como que tiene que ver con todo de cierta manera. Bien, si un objeto tiene textura, yo tengo que entender que existen dos tipos de texturas, aquellos objetos que tienen textura por naturaleza propia, por ejemplo, un suéter con su lana, que la lana ya es texturada y tiene esa forma, o aquellos objetos que generan texturas y volúmenes, que generan textura y volumen, a partir de la posición de la luz y a partir de la composición por la que están hechas. ¿Qué quiere decir esto? Si miramos el ejemplo que tengo acá a la derecha, es un ejemplo muy lindo, porque tenemos un montón de cremas diferentes con diferentes texturas. Y acá hay un desafío muy fuerte, porque yo tengo un elemento súper texturado, como esta crema que tengo acá, y un elemento que no tiene nada de textura, como este líquido que está a la izquierda. Esto está tomado, está extraído de un catálogo de maquillaje, de distintos elementos de maquillaje. Cuando yo miro, por eso les decía esto de importancia, analizar eso que tengo que fotografiar, cuando yo miro las diferentes texturas que tienen cada uno de estos objetos, tengo que interpretar qué luz necesitan para que se resalten o no ciertas características. En primer lugar, lo que me tengo que fijar es si el objeto que yo tengo delante mío es un objeto traslúcido o es un objeto opaco. Es la base para poder entender cómo iluminamos. ¿Por qué? Porque un objeto traslúcido o transparente deja pasar la luz. Si deja pasar la luz, y yo por ejemplo coloco, vamos a suponer, un agua micelar, que es un objeto transparente. El agua micelar es un cosmético que se utiliza para la limpieza del rostro. Yo lo tiro, por ejemplo, sobre un cristal. Tengo un vidrio y yo lo tiro arriba. Es como si tuviesen un chorro de agua, básicamente. Y le doy una luz frontal, la luz va a atravesar ese objeto, va a atravesar el cristal en el que está apoyado, y no va a generar ningún tipo de atractivo. ¿Por qué? Porque no va a tener sombras. Al ser un objeto que no tiene ninguna textura y que encima deja pasar la luz, tengo que buscar, tengo que pensar alternativas donde se genere algún tipo de sombra que le dé algo de volumen y que el sujeto al ver la foto pueda reconocer que ahí hay un líquido. Por eso, cuando tengo objetos o tengo elementos como estos que son muy transparentes o muy translúcidos, lo ideal es tratar de generar algún tipo de sombra que tenga alguna fuerza. En este ejemplo que ven acá, la luz viene de manera lateral, casi un poquito más elevada, están ubicados sobre un cristal y abajo tienen una cartulina para que genere ese tono rosa y si ustedes se fijan bien, ahí se ve la reflectancia, el objeto encima refleja la luz, así como la deja pasar también refleja algo de luz, pero genera algo de sombra y esa sombra les da a ustedes la sensación de volumen. ¿Qué significa? El objeto se ve, se puede percibir. Esta luz está buena para este objeto, pero, por ejemplo, en este objeto que está acá no me permite entender la consistencia. Entonces, tal vez es una iluminación ideal, para este tipo de objeto, pero cuando tengo un elemento que tiene una cierta consistencia, como por ejemplo esta crema que ven acá, me dicen que alguien no me puede escuchar, chicas, si la pueden asistir a Micaela, ahí, tenemos helpdesk, Mica, que ahora te van a asistir. Los demás entiendo que se me escuchan, ¿no? Sí, gracias Maxi, muy bien, muy bien, gracias, sigo, sigo, hola, se escucha, perfecto, gracias. Estaban ahí, estaban ahí, todos muy callados. Entonces, esta textura que yo tengo acá requiere de otra iluminación, por ejemplo, una iluminación trasera, una iluminación de contra, ¿para qué? Para que la luz atraviese el objeto desde afuera, desde atrás, y estas burbujas que están acá empiecen a generar sombras en la parte interna del producto, ¿sí? Entonces, esos son los grandes dilemas, cuando a alguien le dicen, che, necesito cinco o seis productos en la misma toma, no siempre la luz va a favorecer a todos los productos, ¿sí? Compositivamente está muy bien resuelta, ¿qué hicieron? Generaron contrastes con los tonos, pero desde el punto de vista lumínico, a algunos objetos no se les nota, ¿sí? Las características que tiene, que es lo que hace que sean más atractivos. En este caso, ¿sí? Acá sería muy beneficioso para este producto, tal vez una luz que le venga de atrás. Esa luz se llama luz de corte, lo que genera es un recorte de la silueta y nos da también sombra y sensación de volumen, ¿sí? Bien. Por otro lado, ¿sí? Acá tengo otro ejemplo para que lo vean, este objeto tiene un montón de textura, esta crema tiene mucha textura, ¿sí? Y a la vez brilla bastante, entonces, si yo quiero evitar estos brillos que ahora les voy a mostrar, tal vez esta luz lateral no es la mejor, ¿sí? o básicamente no es la... Perdón, ¿me están preguntando algo? Ah, ok, están preguntando algo de cómo ver esto, perfecto, bien. Entonces, para ver, digamos, esta luz que está llegando acá, ¿sí? Es una luz que me genera muchos reflejos, muchos brillos, entonces ahora les voy a mostrar que lo que podemos hacer es reflejarla en otros objetos para que la luz llegue, y para este tipo de objeto que tiene tanta textura, lo ideal es tal vez una luz un poco más rasante, ¿para qué? Para que esta textura cobre otro volumen. Y acá tienen otro ejemplito que es como este, ven que la luz, si hubiese venido desde otro lugar, generaría un recorte y el objeto no se vería de manera tan opaca, ¿sí? Otro ejemplo que tengo aquí para que entiendan esto de la textura es estos granos de café. La luz, en este caso, es una luz que viene de atrás, ¿sí? No es una luz que venga de frente, si se fijan, las sombras vienen hacia adelante proyectadas. Tengo sombras, tengo volumen, y tengo esta luz de corte que yo les decía. Esta luz de corte lo que genera es esto, son estos brillos muy sutiles en la parte de atrás del producto que lo realzan, pero a su vez tengo estas sombras que le dan densidad y el producto sale, sobresale de la perspectiva del plano, ¿sí? Ahora vamos a hablar de ángulos de visión también, pero fíjense cómo el producto es más tentador, ¿sí? Acá tienen otro ejemplo para que vean esto que yo les decía recién. Fíjense la diferencia de iluminar con una luz distinta productos con las mismas texturas. En este caso en particular, la luz de la foto de la izquierda, ¿sí? Es una luz más rasante, y al ser más rasante lo que nos encontramos, ¿sí? Es que la luz atraviesa el cristal, se ve perfecto en estas burbujas que están acá, y le veo la textura a este producto que está en este lado. Y acá les puse otro ejemplo de algo que tiene textura, pero que no tiene una textura translúcida, sino todo lo contrario, una textura opaca, como es el ejemplo de, por ejemplo, estas maderas, estas molduras para formar una pared, ¿sí? Estos son los productos que a veces a uno le llegan y dicen, ¿cómo le saco una foto a esto para que se entienda, ¿sí? ¿Qué es esto? Que no es solamente una tabla de madera, sino que tiene un montón de cosas, tiene vetas, tiene colores, etcétera, ¿sí? Fíjense la luz, es una luz que viene desde arriba, ¿sí? También es una luz rasante, si se fijan, no es una luz de frente, no le da de lleno, sino que es bien, bien, digamos, elevada, para poder formar estas sombras que tengo acá, al igual que acá, ahora vamos a hablar de luces duras y luces suaves, ¿sí? Es una luz bien suave que me muestra las texturas, me muestra las viñetas, digamos, las vetas de la madera, ¿sí? Y a su vez el producto, ¿sí? Acá tengo otro ejemplito, fíjense acá el producto, ¿sí? Es un producto muy, muy brillante, ¿sí? Y acá está de vuelta esto que yo les decía de la importancia de la luz, ¿sí? Tenemos un producto que tiene dos luces, ¿sí? Que le vienen de contra, ¿para qué? Para resaltar la figura, y lo que tengo es una zona de penumbra en el medio. Esta zona de penumbra siempre se puede levantar en pospro, eso está bueno en posproducción con cualquier programa, no necesitan tener Photoshop, ¿sí? Le pueden levantar estas pequeñas sombras porque las fotos también hay que saber interpretarlas, ¿sí? Yo veo y hay luces y sombras, y lo que tengo es un lindo contraste, ¿sí? Porque tengo una zona muy marcada de las curvas que forman el choclo, y una linda densidad de negro en el medio que lo que genera es que se me venga hacia adelante y le pueda ver los distintos volúmenes, ¿sí? A los distintos gronos de choclo, ¿sí? Entonces, si tengo objetos que tienen brillo, considerar que una luz directa me va a generar brillos también en la superficie, si tengo objetos que tienen texturas que son un poco más mate, tal vez puedo trabajar con luces un poco más suave, si tengo objetos que son translúcidos, pensar también en que el brillo los atraviesa, ¿sí? Que la luz los va a atravesar y se puede ver su textura interna, si tengo algo que tiene textura pero no deja pasar la luz, buscar una luz más rasante o más lateralizada para que me dé sombras. Bien. A ver, me preguntan, ¿esto es específico para ver las texturas, ¿no? Sí, Barbie, esto es específico para ver texturas, porque lo que vos estás haciendo es que la foto no sea plana. Si yo ilumino de frente, es como la foto carnet, ¿viste? La foto de identificación. Si yo ilumino de frente con una luz, no hay sombras. Si no hay sombras, no hay volumen, y si no hay volumen, no hay textura. Ahí te muestro ejemplo de indumentaria, Agustina. Y dice, ¿está bien que se vea el brillo como quemado? Pregunta André. También, a ver, son gustos, ¿sí? Acá es donde empiezan algunas subjetividades de los clientes. Por ejemplo, a mí no me digusta el brillo, incluso no me molesta que se queme en zonas de una foto, pero depende mucho del producto que vos quieras tener. ¿A qué voy con esto? En la foto de la izquierda, cuando veo el choclo completo, el brillo me molesta un poco, porque es un punto de atención muy fuerte, ¿sí? Pero en el recorte, en la foto de la derecha, es como si fuese el backstage, para que vean, ¿no? En la foto como el objeto original y el detalle. En la foto del detalle, me gusta ese contraste que genera. ¿Por qué? Porque te delimita bien zonas. Entonces, también hay que ver eso, hay que analizar dónde ubicamos el brillo, según el tipo de encuadre que vamos a generar. Recién Agustina preguntaba qué hacemos con las telas. ¿Sí? Bien. Acá tenemos un ejemplo de eso. Cuando tenemos telas, ¿sí? Depende un montón del tipo de tela que tenemos. Hay telas texturadas que brillan, que tienen pelusita, le digo yo, si por ejemplo la lana, la lanilla, tiene como una cierta suavidad que a mí me gustaría transmitir, y digamos, lo ideal es que tenga una textura. Hay telas que son más planas, como por ejemplo, hay algodones, hay algodón que tiene pelo, hay algodón que no tiene, si alguien de indumentaria les pido mil disculpas, yo sé que hay un montón de variedades, pero ahí tenemos infinidades de opciones en cuanto a la tela. Entonces, fíjense, en el ejemplo de la derecha, las telas que les estoy mostrando no tienen textura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá lo que se trata de resaltar son los estampados. ¿Sí? Eso es importante. Si un cliente a mí me dice, mira, yo lo que quiero resaltar es un estampado, es muy raro que resaltemos un estampado y una textura a la vez. ¿Sí? Porque el estampado requiere de una luz muy limpia y ahí va a haber muy pocas sombras, porque la idea es que se vea el dibujo. ¿Sí? Ahora, si el cliente me pide que se vea la composición de ese objeto, fíjense que acá no se están resaltando los estampados, ¿sí? Si es ideal un tipo de luz lo más lateral posible o lo más angulada, ¿sí? No frontal, como para que se generen estas pequeñas sombras y se genere este realce. ¿Ven que se resaltan las pelusas? Fíjense que la luz viene de vuelta, de contra. Y, perdón, y un detalle no menor. Acá, en esta foto, si se fijan, hay sombras muy suaves, ¿sí? Que sirven simplemente para entender el volumen del objeto. O sea, el objeto tiene esta forma como cónica, pero no es algo muy marcado, porque lo que se está tratando de resaltar es la textura. En cambio, en la foto de la izquierda, sí, se está tratando de resaltar la textura de la tela, por eso la luz es bien de contra. Viene de atrás y ahora les explico cómo rellenar acá. Bien, me preguntan, Barbie, tengo un problemón con una tela negra mate, con textura. Me es imposible lograr una linda imagen. Ahora vamos a hablar de Dark Photo. Te dejo esa en pausa y no me olvido, Barbie, te la respondo. ¿Es imposible intervenir el producto como en el caso del gel? O sea, ¿está vendiendo esa combinación choclo con aceite? No. A ver, Andrea, todo es posible. A ver, yo no sé si le pondría un aceite o una vaselina a estos pañuelos, porque no sé si es la idea del cliente. Pero, por ejemplo, ¿sí? Porque a veces uno tiene que asociar el fotoproducto a aquello que está vendiendo. Y muchas veces el fotoproducto vende un concepto también, no solamente vende un producto. Tal vez esta foto, ¿sí? Es una fotografía que a mí me sirve no solamente para vender un aceite, ¿sí? O para hablar, no sé, de las propiedades del aceite de maíz. También puede ser, tiene que ver con que yo vendo comida frizada y quiero mostrar los granos del choclo, ¿sí? Entonces, esto podría ser un ejemplo. O tengo un restaurante que solamente sirve comida hecha con choclo, no creo que exista solo eso, pero digo, también puede haber un concepto detrás, ¿sí? Entonces, eso es importante dentro de lo que es la construcción de la foto, es, ¿qué querés mostrar? ¿Qué querés vender? ¿Qué te transmite esa foto? ¿Estamos vendiendo choclo? ¿Estamos vendiendo aceite? ¿Estamos vendiendo textura? ¿Estamos vendiendo comida frizada? ¿Sí? Hay miles de variantes. Bien. Acá tengo otro ejemplito, no me olvido de la tela negra Barbie, ahora lo vemos. Fíjense, la foto de la izquierda tiene una luz de izquierda a derecha, ¿sí? Donde ven, se ven las vetas de la tela, y esta foto que ven acá es una foto plana, ven que la lana tiene un dibujo, el dibujo lo veo, pero no le veo los pelitos, ¿sí? No le veo esa textura. Y acá tienen otro ejemplito más para que vean, fíjense, en este caso devuelta una luz suave, apenas hay sombras, entonces una cosa es ver, porque esto es importante, una cosa es ver el tramado o el dibujo, y otra cosa es ver la textura, ¿ven? No le veo la textura a esta lana, no se la veo, lo que sí le veo es el trenzado, pero al tener una luz lateral le veo un poco los dibujos, pero no le veo esa lanilla que sobresale, y sí se ve acá, si ustedes se fijan, acá se ven este suéter, miren la luz lateral, ven que se ve la pelucita, ¿sí? Esta foto es una foto bien conceptual, ¿sí? ¿Qué estás vendiendo? Puede ser una taza, puede ser un esmalte, puede ser ese suéter divino que tiene, ¿no? Que parece una súper frazada. Bien. Entonces, consideré el tamaño del objeto, consideré el color, no me olvido de la tela negra, ahora hablamos de Dark Food, ¿sí? Consideré la textura, consideré el tamaño, vamos a hablar del color, ¿sí? Porque acá es donde empiezan a estar las cuestiones vinculadas a lo compositivo de una imagen. Tenemos, vamos a ir a la base de esta cuestión, ¿sí? Tenemos algo que se trabaja en el diseño, que se trabaja en la fotografía, que se trabaja en la composición de imagen, que se trabaja en la psicología, ¿sí? Por algo existen libros sobre la psicología del color, que es el famoso, ¿sí? Círculo cromático. Vamos a hablar en términos muy simples y ahora lo vamos a hacer un poco más amplio. Tonos cálidos y tonos fríos, ¿sí? O ausencia de tonos, ¿sí? Cuando no tengo colores, ¿sí? Podemos llegar a hablar de esta idea del blanco y negro en fotografía, o la ausencia del color generalmente está relacionada con blancos y negros y escalas de grises. Es muy raro, pero muy raro, hoy en día, que se hagan fotografías en blanco y negro o en escala de grises para vender un producto. La fotografía blanco y negro, la fotografía en este tipo de escalas, está más relacionada con otros géneros de la imagen. No quiere decir que no se haga, ¿sí? Pero, por lo general, la fotografía blanco y negro se relaciona mucho con el fotodocumentalismo, el retrato, algunas bodas, ¿no? Que como efecto se ponen entre las fotos a color de un álbum, se trabaja el blanco y negro, ¿sí? Pero, básicamente, sí, ya voy, Josefina, con tu pregunta, pero básicamente es muy extraño que se trabaje en blanco y negro. No quiere decir que no pase, pero no es lo más habitual. En fotografía de producto trabajamos con color, porque la gran mayoría de los objetos que se venden en el mercado son a color, ¿sí? Si yo agarro lo que tengo alrededor mío, la barrita de cereal tiene un color, los pañuelitos de carteles tienen un color, el mouse con el que paso la presentación tiene un color, y estos colores se dividen en una escala básica de tonos cálidos, y tonos fríos. Los tonos cálidos y los tonos fríos se relacionan con un montón de cosas, se relacionan con sensaciones, se relacionan con sentimientos, se relacionan con gustos, ¿sí? Y se relacionan con contraste, ¿sí? Generalmente, si yo quiero contrastar algo, por ejemplo, si quiero que algo se resalte o se realce en la foto, puedo colocar un objeto cálido con un fondo frío y de esa manera genera un contraste. La realidad es que hay un montón de reglas vinculadas con la composición del color, y se dice que podemos trabajar con tríadas, ahora les muestro ejemplos, podemos trabajar con colores complementarios, un cálido y un frío, podemos trabajar con monotono, este es el ejemplo de algo monotono, o sea, es verde, y tengo una paleta de verdes para componer una imagen, o sea que tenemos como un montón de variantes. El color incide mucho en un producto, porque la elección incorrecta de la combinación de colores puede hacer que el objeto que yo quiera resaltar no se resalte. ¿Cuál sería la luz de relleno si la luz viene de costado, como dijiste antes, sería una luz de frente? Ya voy, Josefina, dame dos minutos que ahora lo voy a explicar porque ahora les voy a enseñar iluminación, dame que ya llego ahí y ahora les explico las distintas luces y cómo lo trabajamos. Fíjense, les muestro algunas paletas de tonos para ir viendo, no me han habido las preguntas que quedan ahí así las vamos resolviendo. Paleta de tonos. Dos ejemplos de paleta de tonos dentro de la misma gama. Marrones y verdes. Compositivamente, esto es lo que genera es sensación de armonía, son imágenes calmas, nos genera un contraste brusco, nos genera un impacto visual muy fuerte, y generalmente están muy relacionadas con lo armónico. Ahora se los voy a mostrar en manual de marca y van a ver que, por ejemplo, para vender ciertos conceptos trabajamos con ciertas paletas de tonos. Otro tipo de ejemplo, a la derecha tienen una gama de tonos bien parecida, fíjense que son celestes y grises dentro de la misma gama, y a la izquierda tienen esto que es para que vean cómo se genera un degradé de colores, desde algo más frío a algo más cálido. A ver, si yo coloco esta bufanda gris al lado de esta bufanda mostaza, genera un impacto visual muy fuerte. Fíjense que esto está armado en degradé para que se vea la transición. Entonces, cuando yo pienso la paleta de tonos, y acá tienen ejemplos de esto que yo les digo, tengo que pensar en ese impacto visual que se genera. En la primera foto que ven acá a la izquierda, y acá se relaciona un poco con lo que preguntaba Josefina, que es una luz de relleno, yo tengo una fuente de luz, vamos a suponer que mi mano izquierda es una luz, que me viene de este lado. Vamos a explicarlo con la ventana que me entra. Acá, a la derecha a mí hay una ventana, se ve como brilla mi cara. Esta es mi fuente de iluminación, la luz natural me está entrando. Por defecto, yo soy un cuerpo opaco, no dejo pasar la luz, no soy transparente, soy opaca. Absorbo cierta luz, devuelvo cierta luz. Entonces, esta luz que me llega no me atraviesa y me pasa para el otro lado. Entonces, ¿qué se genera? De este lado se genera una zona de penumbra, una sombra. De este lado tengo una pared blanca, no está muy pegada, pero esa pared blanca hace que la luz rebote, entonces la sombra no es tan dura. Esa pared blanca, ese costado de pared, sería como una especie de relleno. El relleno puede ser otra fuente de iluminación o otro objeto que tenga características que permita que la luz se comporte de esa manera, que se rellene y que me llegue. Entonces, si yo por ejemplo agarro, tengo un suétercito cerca, miren mi cara, acerco el suéter, la luz rebota, ahí se ve bastante bien, no es blanco, pero más o menos parecido, lo estoy improvisando acá, pero básicamente lo que genero es un rebote, cuanto más lo acerco a la fuente de luz que está llegando, más incidencia va a tener del lado opuesto a la luz. ¿Qué me dice que no me puede ver? Ah, André, ¿no me ves ahí a la derecha hablando? Me tenés que activar con la ventanita acá. Te lo dibujo acá para que lo veas. La luz llega de este lado, ¿sí? Bien, no pasa nada. Y de este lado, si hay una pared blanca, rebota, ¿sí? Y lo que tenés es una fuente de luz principal y un rebote. Hablando del color y volviendo al color, ven, acá tengo tres ejemplos para que entiendan esto que yo les decía de paleta de tonos y de mezclar los tonos. ¿sí? Por un lado, lo que tenemos es básicamente una gama de tonos similares, ven, grises, azules, esto es una paleta armónica. Estos dos ejemplos que tienen acá son paletas armónicas con un elemento que genera un contraste. Por ejemplo, en esta tenemos un tono cálido, ¿sí? Que se contrasta con estos cuatro tonos fríos. Eso genera un realce, o sea, generás un punto de atención. Yo veo esta foto y lo primero que hago es ir a la mesa, ¿sí? A los almohadones y genera una triangulación visual, circulo a través de la foto. En la de la derecha, ¿sí? Tengo este ejemplo de nuevo, ¿ven? Fíjense, tengo una paleta de tonos bastante similar y tengo un punto de atención que es la manta, ¿sí? Entonces, básicamente, en esta manta que ustedes ven acá, que es de un tono cálido, se contrasta con toda la escena fría y genera un punto de atención. Cuando yo trabajo con el color, ¿sí? Es muy, muy importante, ¿sí? Pensar en esto, ¿sí? ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué quiero mostrar del color, y del producto, y qué quiero realzar? Esto es un ejemplo clásico. El color, y para que se realce con el fondo, su color opuesto. ¿Sí? Lo puse a propósito para que los vean juntos. Fíjense, un tono cálido y un tono frío, un tono cálido y un tono frío. Entonces, ven este contraste. Si yo pongo la cartera rosa sobre el fondo rosa, se pierde, es monocromo. Es un recurso también, pero no se realza de la misma manera. ¿Sí? Les muestro otros ejemplos. Fíjense, esto es bien contrastado, ven? Un tono frío y un tono cálido. Mucho contraste. El contraste visual genera también un impacto visual. Es una imagen que tiene una fuerza y un peso muy fuerte. Entonces, tengo que tener la ley de la composición. Acuérdense siempre, lo que está arriba llama más la atención que lo que está abajo. Lo más grande llama la atención sobre lo más chico. Las líneas bien marcadas generan direccionalidad. Entonces, esos son elementos que cuando trabajo compositivamente lo tenemos que tener en cuenta. Y acá les muestro otro ejemplo. Esto es una gama de tonos y el fondo es otra paleta. Verdes, azules, y de repente un fondo más clarito, perdón, más cálido, quise decir, que lo que genera es un contraste. Si yo pongo este mismo producto y la naná, la piña, y el fondo es verde o es azul, que son los colores que ya forman parte de los objetos, compositivamente es un poco más aburrido. No quiere decir que esté mal, pero es un poco más suave, más sutil. En cambio, al poner este color cálido, contrarresta los tonos fríos que tienen esos objetos y jugamos con otras paletas de tonos. Bien. Otro ejemplito acá para que lo vayan viendo. Vengo de tiempo. Ahora estamos bien. Ahí está, fíjense, esto es misma gama de tonos, ¿ven? Tonos cálidos, todo en tono cálido. No quiere decir que esté mal, pero ven que compositivamente no se realza todo de la misma manera. Esto está lindo porque acá le hicieron una línea dentro del mismo tono cálido de otro tono como para que se vea la perspectiva sobre el objeto. Y acá tienen algunos ejemplitos más de esto que yo les decía. En la primera foto en la de la izquierda tenemos una imagen que está hecha todo con el mismo tono, el mismo color. Es armónica. Acá tenemos un contraste muy lindo y muy fuerte. Si bien tenemos la misma gama de tonos, tenemos todos tonos cálidos, acá tenemos esto que se llama Dark Food, ahora lo vamos a ver cuando veamos iluminación. Está muy de moda y se puede hacer, ahora hablamos de la tela negra que le genera problemas a Barbie. Pero básicamente aquí tenemos una muy buena iluminación que además ayuda al contraste de la foto y una cantidad de tonos armónicos. Y acá les puse otro ejemplo para que vean cómo las gamas de tonos ayudan a la composición. Fíjense acá otro ejemplito. Les puse tres ejemplos de comida para que vean también como el mismo producto trabajado con distintos tonos puede generar distintas sensaciones. No, Karen, ¿la foto esta del producto? No, esto se hace con iluminación. Es muy fácil de hacer. Ahora los van a ver. Es muy, muy, muy simple. Bien. Y acá les puse un ejemplito más. Les voy mostrando algunos ejemplos. Esto es misma paleta y acá la luz ayuda a la composición de la paleta. Bien. Entonces, repasamos. Tamaño, texturas, colores. Bien. El último elemento que nos falta a la hora de trabajar desde el punto de vista más bien compositivo. Ahora vamos a lo técnico. Ahora vamos a la parte de luz. Es el famoso punto de toma. Esto ya lo deben recontraresaber. Yo sé que todos son fanas de los tutoriales y seguramente ponen punto de vista y han visto miles de videos sobre puntos de toma. Es muy antiproducto hacer fotografías desde abajo. Es muy raro. Es más, no tengo ejemplos de fotografía nadir. Es raro que alguien haga fotoproducto desde esa perspectiva porque no tiene nada que ver con lo que queremos vender. Sí se usa mucho el punto de vista nadir para otros efectos. En cine, para contar historias. Siempre que hablo del nadir doy un ejemplo clásico que es una serie que se llama Breaking Bad que ponía mucho la cámara desde abajo y vos veías a los personajes que miraban a la cámara desde abajo. Era un ejemplo muy clásico que era como romper con la perspectiva de cómo estamos acostumbrados a ver. En fotoproducto puede haber alguien que haya querido hacer algún tipo de innovación. Hay alguna que otra campaña de moda que apunta de lo nadir pero generalmente si trabajamos con todas estas perspectivas que ven acá. ¿Qué es? El punto de vista picado, el contrapicado y el punto de vista más bien normal. Bien. Entonces. Claro, Mariana dice un ejemplo es el básquet. Sí, sería más bien un contrapicado pero sí, un jugador de básquet ahí ya estamos mezclando ¿qué queremos mostrar? La pelota, acá empiezan los elementos a trabajar. Fíjense que de hecho los ejemplos que les estoy mostrando casi no hay gente. Me estoy enfocando bien en ejemplos de producto. Pero sí, totalmente para mostrar la gran dilocuencia de la altura del jugador de básquet desde abajo es un ejemplo tal cual. Vamos con los ejemplos desde arriba y con las distintas tendencias que hay dentro del producto. Hoy en día se usa mucho la perspectiva desde arriba de todo es decir, desde acá el famoso cenital que ese es el nombre correcto que es una perspectiva donde yo me ubico con la cámara desde arriba y más o menos se genera esta idea del ángulo de 90 grados. Este tipo de fotografía de producto se llama flat lay se los voy a escribir acá en el chat así lo googlean flat es como si fuese plano y lay significa que algo está acostado en inglés que es como esta idea del objeto recostado y plano sobre un plano valga la redundancia que es un tipo de foto que se está haciendo mucho en producto. ¿Cuáles son las ventajas del flat lay? Cuando un objeto está recostado es más fácil de trabajar la desventaja es que no es un objeto con volumen pero se usa mucho hoy en día este tipo de perspectiva y eso tiene que ver mucho con el aparatito este que tengo acá es porque justamente el celular les deja hacer ese punto de vista yo coloco el celular desde acá arriba y voy sacando la foto ¿Cómo hago un flat lay entonces? Acá les puse muchacho ¿ven? Me puedo parar yo como un tripo de mano a hacerlo fíjense con esta perspectiva el otro ejemplo es el celu ahora les muestro algunos accesorios o gadgets que pueden encontrar para generar este punto de vista no es ideal para todos los productos esa es la realidad hay objetos que sí se ven muy muy bien con esto hay objetos que pierden un poco al momento de hacer este tipo de perspectiva hay que tener un poquito de cuidado con estos puntos de vista está muy 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 de moda el flat lay en food styling o lo que se dice comida fíjate ah perdón le mandé un mensaje directo a Micaela sin querer te quise mandar a todos espérenme denme un segundo que se los escribo para todos hay cuánta gente me dio pánico es cínico flat lay ahí está chicos perdón pensé que había mandado para todos y lo mandé perdón Marcela ahí está ahí lo mandé para todos entonces si se fijan está muy de moda en comida acá hay que tener en cuenta cosas queda grabada sí sí corazón queda grabada la clase al final les cuento todas las partes técnicas fíjense miren la luz acá se notan mucho las sombras también yo no puedo iluminar nunca un flat lay desde arriba porque ya es plano sí entonces si algo es plano y yo encima le doy la iluminación plana queda feo no hay otra forma de describirlo queda feo entonces sí básicamente lo que yo recomiendo cuando ustedes piensan este tipo de tomas es trabajar con una luz lateralizada sí que puede ser lateral de los costados sí o que venga de atrás hacia adelante sí por lo general sí fíjense el ejemplito acá es muy lindo porque se ve muy bien cómo está trabajando la chica fíjense ven la luz le viene de este costado sí y lo que genera esta foto que ven acá está extraída de hecho de esta toma que ven acá sí y lo que vemos es como las sombras se desplazan sí y generan esto que yo les digo el volumen del objeto sí voy a decir volumen mucho disculpen pero es como la clave de todo esto y además me muestra la profundidad de los cuencos ven porque no solamente tiene volumen el plato hacia afuera sino que tengo el volumen del plato hacia adentro si ustedes se fijan por la propia fisonomía de los objetos sí lo que tenemos es volumen y acá de vuelta sí está esto que yo les decía de pensar en los colores y en los objetos si yo ubico mis objetos sobre un fondo oscuro el fondo oscuro no rebota la luz muy por el contrario sí el fondo oscuro lo que hace es que la luz se absorba esa es la regla número uno de la iluminación los objetos claros rebotan la luz los objetos oscuros la absorben si un objeto es oscuro si un fondo es oscuro y absorbe la luz da más sensación de oscuridad en la escena si un objeto es claro por más que tenga sombras proyectadas las sombras se van a ablandar no van a ser tan oscuras tan densas además tenemos otra cosa que está buena acá hay un trípode este es un lindo trípode es un trípode podríamos decir profesional ni muy muy ni tan tan que lo que tiene esto se llama brazo como nuestro brazo así se acuerda lo que pasa es lo siguiente por eso yo les decía que hay distintos accesorios para generar este tipo de tomas los trípodes que es una herramienta muy elemental a la hora de hacer producto se dividen en dos partes por un lado tenemos el cuerpo que son las patas las tres patitas se llama trípode porque tiene tres patas y por otro lado se divide lo que se llaman cabezales que es un cabezal es la cabeza del trípode hay un montón de cabezales de trípode hay cabezales de trípode para producto hay cabezales de trípode para fotografía hay cabezales de trípode para cine lo que varía es la funcionalidad del accesorio los cabezales de cine suelen ser fluidos que significa que cuando vos moves el trípode tiene la fluidez para que la cámara gire y no se trabe si yo tengo un cabezal de foto el cabezal de foto no es fluido hace esto se va moviendo de a poco en cambio el cabezal de un trípode de cine tiene más fluidez para el fotoproducto no tiene mucho sentido un cabezal de cine pero si le gusta hacer cine tiene más fluidez bien ahora al cabezal también o sea al accesorio del cuerpo al adaptador del cabezal se le pueden poner distintas rótulas como la rodilla de nuestro cuerpo ¿vieron que la rodilla? sube y baja bien esas rótulas pueden ser rótulas que giren a 180 grados que giren 360 o también rótulas que tengan accesorios para cruzar brazos esto es un ejemplo de eso esta es una rótula que me deja pasarle el bracito por acá o sea cambiarle la posición y generar la posición cenital de la cámara yo les digo un ejemplo por ejemplo si yo no tengo este brazo pero quiero hacerlo con el celu ¿de dónde agarro el celu? si tienen el palito de la selfie el palito de la selfie tranquilamente se puede pasar por este agujerito y ajustar y con el palito de la selfie pueden hacer este ejemplo del bracito la otra opción es tengo un trípode impreso en 3D mirá nunca había visto un trípode claro con la impresora 3D que grande Laura bueno el trípode 3D te puedes armar el tipo de formato que vos quieras ahora por ejemplo el palito de la selfie si yo lo utilizo digamos desde arriba también puede ser una variante para generar esto y también lo pueden apoyar en algo y generar un contrapeso que es por ejemplo la gran ventaja de los celu es que no pesan si yo coloco el palito de la selfie y del lado opuesto al palito pongo una bolsita de arroz puede ser arroz puede ser polenta puede ser lo que quiera o algo que pese le va a dar peso para que no se me vaya para adelante y lo pueden poner sobre un soporte por ejemplo una mesa bien agarrado para que no genere contrapeso ese equilibrio básico y lo que hacen es que se armaron un tripodito solamente con el palito de la selfie y el celular que eso también puede ser una opción para generar este punto de vista esta perspectiva lo que genera esta perspectiva son estas fotos bien bien cenitales bien esparen que me comió un par de preuntilias ahí a ver denme un segundito me encanta la clase queda grabada por acá te contestaron para dar los efectos de profundidad con la sombra claro sí la pregunta acá que me hace la luz es para dar estos efectos de sombra y vuelve acá un tema que me desvié cuando me puse hablar del trípode que es muy importante que es que de vuelta esto de lo que yo les decía de la composición de los elementos fíjense en esta foto como los elementos claros rebotan la luz de una manera muy diferente que los elementos que tienen algún objeto opaco adentro miren como la sombra se acentúa mucho más acá sobre las avellanas o las nueces y en este objeto que es más claro no se acentúa de la misma manera esto tiene que ver con las propiedades de ese objeto esto es un objeto oscuro y la sombra es más densa esto es un objeto claro y la sombra es más blanda ¿por qué? porque la luz pasa pero también rebota de este lado y ayuda a que la sombra se ablande bien acá les muestro dos ejemplitos más de Flatley me da mucha intriga cómo será el tipo de 3D con la impresora 3D después les doy algún contacto si me chusmetean y me lo muestran fíjense acá otro ejemplito acá empiezan a mezclarse estos elementos compositivos que yo les decía fíjense la foto de la izquierda tiene una paleta de tonos claros esta luz lateral del lado opuesto hay sombras no es una imagen que se pierda en esto se realza básicamente las texturas de las chalinas acá tienen otro ejemplito más muy simple voy al elemento no se está resaltando tanto la forma sino más bien la marca y el producto que se está vendiendo si en vez de estar desde arriba de todo estoy con una perspectiva picada es decir es como si formase un ángulo de 45 grados entre la cámara el objeto y lo que estoy fotografiando se habla de la famosa perspectiva picada es mirar desde arriba pero no desde arriba 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 sino como 45 la perspectiva picada para que sea una idea es como si estuviesen ustedes arriba de un balcón y estuviesen hablando con alguien que está en la planta de abajo o sea alguien está en la vereda y ustedes están en el primer piso se asoman al balcón y ustedes le hablan al que está en el primer piso eso es una perspectiva picada lo que genera la perspectiva picada es otra perspectiva sobre los objetos y es la más tradicional ¿por qué? porque nos da volumen nos da fusión nos da sensación de punto de fuga también o sea tenemos espacio pero es distinta a la iluminación cuando yo tengo una perspectiva picada ya tengo que tener en cuenta que la iluminación tiene que ser bien periférica es decir tiene que haber una luz que me genere ok están hablando de tripos bien ahora chusmete entonces básicamente tiene que ser una luz que me genere esto de que la luz me llega pero que también me haga sombras pero que también se vea frontalmente el producto en la foto de la izquierda se ve la luz que viene como lo que yo les decía hoy de los contras la luz viene lateral pero no viene lateral lateral viene lateral y un poquito de atrás si ustedes se fijan la luz viene de acá ahora hay sombras también y acá empezamos a tener en cuenta yo les decía los elementos que forman una foto esta sombra que está acá la hace la maceta que está acá a la derecha entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces yo coloco objetos en la composición y los propios objetos generan sombras que se proyectan sobre otros objetos que forman parte de la foto el ejemplo es este esta maceta le hace sombra a esto que está acá y este cuenco que está acá hace una sombra sobre el vértice de esta toalla no quiere decir que esté bien o que esté mal pero lo tengo que tener en cuenta porque capaz en este caso no es el ejemplo pero vamos a suponer que acá hay una etiqueta y es la marca de la prenda no tiene que estar bajo ninguna circunstancia la sombra sobre la marca acá lo que tiene de lindo es que las sombritas le dan el volumen a la toallita enrollada esto que cae acá acá vemos ven el dibujo y también vemos la textura de la toalla se ve la forma en la que tiene la tela acá tienen otro ejemplo de una toma picada ven lo que les digo la luz viene de contra miren como se le ve en la mano y la luz viene de aquel lado otro ejemplito una luz picada perdón un punto de vista picado desde arriba una luz de contra ven como hace el recorte de la silueta ahora les hablo para hacer que este lado no nos quede oscuro acá tienen otro ejemplito más fíjense ahí está y se ve esa luz que viene de este lado en la foto de la izquierda porque las pongo juntas para que pensemos esto de la luz en la foto de la izquierda y en la foto de la derecha tenemos dos luces que vienen de contra es decir nos vienen de atrás pero en esta foto tenemos un relleno que significa de este lado se colocó de hecho se ve acá se colocó un objeto que hace que de este lado la luz quede más pareja si ustedes se fijan no hay una sombra dura muy marcada las sombras son suaves en este caso no hay nada de este lado ningún objeto que rebote la luz entonces se acentúa muy bien ven las sombras en el medio ven que se ve esa línea negra que marca y se ve mucho sobre todo en este objeto que es más oscuro que en estos que tienen otros colores se ve la forma de la luz y como básicamente el gris el gris opaco de esta superficie genera sombras más oscuras y en esto que está acá que es un poco más blanco las sombras son un poco más blandas entonces la luz de los frascos ¿dónde estaría puesta? Marianela la luz viene de acá ¿ves? mira se ve acá en el dibujito es una luz que viene de acá ahora les voy a enseñar ahora les voy a enseñar básicamente perdón hay alguien que está ahí peleando con el silencio Ricardo perdón te voy a recomendar algo salí y volví a entrar y vas a ver que me vas a escuchar porque a veces es que se estaba el streaming así de caso te juro que te esperamos anda y volve mientras tanto le explico a Marianela la luz ¿ves? la luz viene de este lado ¿sí? vamos a mostrar otro ejemplito bien el ejemplito de la izquierda para contraponerlo con el de la derecha es un ejemplito de una perspectiva un ángulo desde arriba high angle se dice en inglés o una perspectiva cenital y el de la derecha ¿sí? ah, gracias totalmente yo pienso que me escuche y no me escuche gracias 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 ahí está bien entonces ven fíjense esto es un punto de vista del ojo normal ¿sí? de frente el punto de vista normal ¿sí? ven acá tiene un angulito de arriba ¿sí? el punto de vista normal genera otra sensación muy diferente desde arriba ¿sí? cuando yo trabajo desde arriba los objetos ven es como que se desplazan en el espacio cuando yo trabajo desde un punto de vista frontal tengo que tener en cuenta el fondo porque es muy 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 importante ¿sí? para que pueda trabajar la perspectiva y la iluminación ¿qué sucede con una vista frontal? acá empieza a influir lo que les explicaba al principio de la lente y el ángulo de la cámara si yo trabajo con una lente de tipo angular y un punto de vista frontal veo muchas cosas ¿sí? y tengo que tener en cuenta el entorno porque el entorno se va a ver mucho y es muy notorio y también el entorno con un punto de vista bien frontal me va a permitir trabajar la dimensionalidad del objeto fíjense que acá estamos de frente y uno entiende que el tamaño de los anteojos se relaciona al tamaño del cuerpo que está atrás ¿sí? esto es una foto sacada con un angular esto está sacado con un teleobjetivo de frente el fondo se achata fíjense como que parece que la pared está pegada a los elementos que están acá ahora vamos a hablar de luz acá tenemos una luz bien directa y acá tenemos una luz más suave pero fíjense como el punto de vista frontal es como que yo encaro el objeto lo tengo ahí adelante mío de frente me está mirando estamos a la misma altura al mismo nivel ejemplitos de puntos de vista normales estoy a la misma altura del objeto miren como el objeto parece importante tiene tamaño importante si bien esto es un plano cerradito y esto es un plano abierto si se los puse para que lo comparen en ambos casos hay importancia el objeto nos está mirando los ojos y yo estoy mirando los ojos aunque no tengan ojos los pullovers nos estamos mirando entonces acá desde arriba yo estoy mirando desde arriba algo como en una vidriera acá de frente nos estamos mirando y el objeto me está mirando a mí me está llamando cómprame buenísimo y Ricardo escucha y acá tienen ejemplitos bien frontales es muy tradicional el ejemplo del objeto frontal porque el objeto frontal me está mirando es fuerte ahí está acá y el objeto tiene un lindo tamaño bien y acá les puse para que vean como ejemplo no la luz este de casa no tiene nada pero sí para que vean el ángulo acá tienen un ejemplo básicamente de un punto de vista desde abajo un contrapicado si en el cenital yo estaba en el balcón y miraba a alguien en la planta baja en el piso ahora es al revés nosotros estamos abajo y estamos mirando a quien nos mira desde el balcón este tipo de fotos genera una sensación de digamos como que es muy muy fuerte el objeto como se ve y por lo general ¿qué dice? ahí está la sombra y básicamente lo que le da es como mucha sensación de potencia al objeto es el típico ejemplo si el punto de vista contrapicado que eso se usa mucho por ejemplo en política para resaltar la figura de una figura pública desde donde habla el líder desde arriba desde un balcón y la multitud lo escucha desde abajo con el producto pasa lo mismo si yo lo miro desde abajo el producto es más grande que yo está ahí arriba me está mirando es un producto importante no van a ver nunca una vidriera con objetos muy arriba nadie mira para arriba en la vidriera mira hacia abajo pero si es interesante porque no es un punto de vista muy tradicional pero me puede generar ciertas sensaciones muy distintas a las sensaciones tradicionales del producto esta es una foto esta foto si tiene un montón de photoshop un montón de luces y esto es un producto muy avanzado y además tiene postproducción entonces ojo la puse de ejemplo para que vean la perspectiva y para que vean donde está ubicada la cámara pero esto ya es un poquito más avanzado bien tamaños texturas colores puntos de vista empezamos a componer una imagen cuando yo pienso en el producto existen vamos a hablar de clientes dos tipos de clientes el cliente que ya tiene elaborado el producto ya sabe lo que quiere y el cliente que no el producto son cosas buenas y malas ventajas y desventajas como digo siempre cuando alguien sabe mucho lo que quiere eso puede ser siempre una ventaja porque es como que va el grano quiero este producto con estas características con esta paleta de tono y esta iluminación es como que uno va a ese lugar por un lado uno capaz no puede ser tan creativo porque está más bien limitado por lo que pide ese manual de marca pero a la vez puede trabajar con una imagen que puede ser muy interesante y por el otro lado tenemos tal vez un cliente que no está muy seguro de lo que quiere y ahí uno puede ser un poco más creativo ¿qué quiere decir esto? que si el cliente no la tiene muy clara lo puede ayudar lo puede ayudar en ese proceso creativo de llegar a esa foto que venda eso que le está vendiendo a veces también hay una línea muy delgada que cuando alguien no sabe lo que quiere cuando empieza a ver lo que se empieza a hacer de repente ahí se da cuenta que eso que estás haciendo no era lo que quería por eso digo está esa línea muy delgada entonces bueno a veces capaz cuesta un poco más llegar a la imagen pero lo importante es entender que este tipo de manuales a nosotros nos sirven para empezar a establecer parámetros de toma yo siempre les recomiendo algo si ustedes tienen un cliente no importa si es un cliente súper grande o es un cliente pequeño es hacer una fichita por ejemplo ¿qué vende? vende botellitas bien ¿cuál es la gama de tonos con la que trabaja? ¿a qué apunta este cliente? vende botellitas para niños de jardín de infantes con estas características con una bombichita con esta forma con dibujos de ponis con estrellas con nautitos bien entonces tengo botellitas que son para nenes chiquitos bueno sentarme con el cliente y preguntarle ¿cómo te gustaría que sean tus botellitas? que sean amigables para los niños que las fotos sean atractivas para las mamás que son las que compran las botellitas o sea es como construir la identidad de ese objeto esta introducción nos va a empezar a ayudar a hacer este tipo de cosas como por ejemplo paletas de tonos ¿cuáles son los tonos de la marca? ah mira la marca tiene estos tonos bueno yo voy a trabajar entonces con esta misma paleta en toma tal vez tenga que trabajar con luces que sean más sombrías si ustedes se fijan por ejemplo en este producto que les puse acá de ejemplo tengo una paleta de tonos muy oscura tengo negro tengo azules densos azules marinos tengo algunos tonos de marrón algo cálido pero muy sutil entonces tal vez la iluminación de este producto se vuelque así a ese lado o a la inversa de repente tengo un producto que tiene toda esta paleta de tonos súper vibrantes bueno tengo fucsias tengo anaranjados tengo tonos cálidos apastelados ok vamos a pensar en una iluminación que sea más bien para que estos tonos se realcen tal vez utilizar una luz bien vibrante si esto es divino con mucha luz de contra entonces empiezo a construir eso se llama mood o panel que es cuando uno pone lo que le gusta yo siempre cuando tengo un cliente que no sabe lo que quiere yo lo que le digo es que agarre una revista y que recorte cinco fotos que le gusten y me las demuestre y yo ahí empiezo a construir un poco la identidad de marca entonces en base a esa identidad de marca en base a esos tonos que me gustan o que el producto me ofrece en base a eso que yo estoy vendiendo empiezo a construir visualmente las imágenes acá tienen un ejemplo de esto de un manual de marca esto es un ejemplo donde tenemos una chica que cocina y que hace un tipo de comida que es natural es una comida que está relacionada con lo natural con lo fresco con todo lo que tiene que ver con recetas caseras o gareñas entonces fíjense la construcción esto es una construcción de producto de manual de marca la ropa que ella tiene no es casual no le dijimos que se ponga un vestido azul o un vestido negro fíjense que tiene un vestido que tiene la misma paleta de colores que tiene la comida que hace hay limones hay fideos hay albahaca el tono del vestido está relacionado con eso los cubiertos están relacionados con el tono de vestido la cuchara de madera que ella tiene en la mano está relacionada con esa paleta de tonos esto es casual claro el limón exactamente Marielena Marielena perdón el limón del frasco y el vestido entonces me contrata alguien que hace comida y quiere un manual que yo lo ayude con su identidad bueno a ver mostrame la comida que haces veamos qué colores tiene tu comida no hago milanesa bueno hago milanesa con puré bueno a ver qué colores tiene la milanesa con puré no hago pizza qué colores hay en tus pizzas bien estas son de uso de flash de estudio no nada que ver todo esto es luz natural ahora les explico cómo está hecho entonces lo primero que hago es esto es empezar a pensar en ese manual de marca de color para empezar a construir la imagen les muestro otro ejemplo ¿qué vendés? cerveza fíjense hay tonos madera la textura del grano con el que se hace la cebada de las cervezas cálido la etiqueta trabaja con esta paleta de tonos entonces esto está extraído el manual de marca entonces las fotos que el cliente va a necesitar se vuelcan hacia esto qué sensación me da que es una cerveza que tiene ciertas características que se toma en ciertos lugares con cierta iluminación otro ejemplo qué comida hace el restaurante y hace este tipo de comida es oscura la comida hay caviar oscuro hay una paleta de tonos oscuros con vinos tintos todo lo que es el entorno de la construcción de este manual de estas fotos es oscuro bien si la salsa cayendo es hermosa ahora vamos con todas estas cosas entonces vamos acá si yo tengo esta clienta y esta clienta quiere transmitir todo esto tengo que pensar en la luz también la luz que yo voy a utilizar para este trabajo es una luz natural estas fotografías están sobreexpuestas qué significa que tienen más luz que la que se necesita y después en postproducción lo que está hecho están bajadas esas luces ahora se los muestro básicamente la luz vos lo que hiciste le diste un poquito de más para que la foto te quede clara no mucho porque si le dan demasiado se nos quema ahora les enseño y lo que hiciste lo que es las partes de las sombras después las levantas el propio entorno te levanta las sombras ella está en una cocina que es blanca o sea que tampoco hay tantas sombras duras pero después cuando vos retocás las fotos le levantas un poquito las sombras y las emparejas entonces haces que de esta sensación de que todo está iluminado natural ¿por qué no está hecho con flash de estudio o con un softbox? porque lo veríamos en la toma el softbox me delata me salen los reflejos en los brillos acá se ve el ventanal les muestro otro ejemplo acá tengo mezcla de temperaturas de color ¿qué significa? ahora les enseño a medir luz acá tengo una luz cálida puesta dada por una lamparita acá tengo una luz natural de ventana ahí se ve el dibujo la luz de la ventana que entra en el ambiente y lo que tengo es mezclé temperaturas tengo una luz que tiene un color y una luz que tiene otro color y jugué con la combinación de esos colores esta luz que es cálida me terminó de dar esa sensación de calidez en el entorno lo mismo acá ¿ven? la luz es una luz de ventana y el propio entorno porque es un entorno anaranjado rebotó esa luz y se teñió la luz de ese color y me terminó de dar esa sensación de calidez acá es inversa esta es una luz oscura es una luz muy puntual muy muy puntual y el entorno es oscuro el plato es oscuro el fondo es negro ven todo es oscuro acá hay alto contraste hay zonas de ellos que están quemadas para hacer esto se congela ahora les hablo de obturación ¿sí? entonces tenemos ven vamos construyendo la marca la identidad que digamos referencia a esos objetos acá les puse otros ejemplitos es re importante sentarse a pensar no solamente en la marca hay marcas que te dicen no podemos usar estos colores o sea en el propio manual te dice el vaso de cerveza no puede estar con un fondo celeste entonces vos ya sabés que el vaso de cerveza sí o sí tiene que estar en lugares con amarillos verdes y rojos listo entonces vos compones en base a eso ¿sí? cada producto lleva su propio manual de marca aunque no esté escrito ¿sí? que es un poco como el ABC para poder entender que estamos queriendo vender bien parán que hay un par de dudas aquí que las vamos a responder ¿cómo estamos de tiempo? ah estamos bien de tiempo posible muy bien a ver déjenme un segundito a ver cuando no contamos con luz natural ¿cómo se hace para crear estos efectos según el ángulo? Lisette ya lo enseño porque ahora vamos a entrar en iluminación el eje del reflejo del color en la botella que se asoma sí los reflejos sobre las botellas son preciosos hola ¿cómo podías sacar fotos a vestidos sin maniquí por ejemplo? NASA buena pregunta y tiene que ver con esto el flat lay es un clásico ropa doblada perspectiva desde arriba podés poner por ejemplo el vestido abierto hay mucha gente que arma como el lookbook o el look completo que es colocás el vestido los zapatos de repente un pantalón doblado y tenés la mezcla la camisa el pantalón y los zapatos que van con eso desde una perspectiva desde arriba entonces no siempre necesitas el maniquí genial no se está leyendo entonces ahí no me come ninguna bueno vamos a ir porque Lisette hizo una pregunta que es muy buena ¿qué hago cuando no tengo iluminación de flash o natural? bien vamos a hacer un pequeño repaso de iluminación y esto lo vamos a ver en cámara y en celular para que me puedan seguir y puedan empezar a construir el concepto completo de la foto en fotografía si yo me pongo muy técnica les tendría que hablar de que la luz modula de cierta manera y como la medimos etc pero para que lo entiendan muy simplemente en fotografía existen tres conceptos básicos el extremo el extremo y el medio ¿qué es el extremo el extremo y el medio? la luz lo que está en el medio por decirlo de alguna manera y las sombras si me escucho a Lamford que era un gran escritor de libros sobre teoría de fotografía me mata pero bueno Lamford lo vamos a adaptar a los celulares ¿qué quiere decir esto? cuando yo tengo una foto delante mío yo tengo lo que se llama y lo digo entre comillas una exposición correcta ya te respondo la pregunta o sea básicamente un balance entre las luces y las sombras esa exposición correcta esa exposición que está en el medio en fotografía le decimos gris medio ¿por qué? porque es como una especie de gris que se forma de la luz y la sombra ahora que una foto esté correctamente expuesta no quiere decir que a mí me sirva para el tipo de foto que quiero hacer por eso y en productos se usa muchísimo tenemos los otros dos conceptos que es cuando hay mucha luz o cuando hay muchas sombras cuando tenemos mucha luz hablamos de lo que se llama sobreexposición que es que le damos más luz que ese gris que necesitaba la foto para que la foto se vea y cuando tenemos sombras muy oscuras o una foto está oscura hablamos de sub-exposición que es que tenemos menos gris que el que necesitamos y la foto me queda más viada hacia las sombras hacia los negros en fotografía del producto sobre todo hoy en día están como estos dos conceptos muy arraigados las fotos muy muy claras casi sobreexpuestas los tonos altos y las fotos muy muy oscuras casi subexpuestas que son las famosas fotos dark o dark nada que ver con la serie alemana que estuvo muy de moda este año y el año pasado sino que tienen que ver con la oscuridad en la foto o dark food que se usa mucho que es la comida oscura que es cuando ustedes ponen la comida sobre fondos oscuros para que parezca más oscura como la foto de las framboesitas que les mostraba hace un rato ¿cómo hago para generar estas imágenes? bien vamos a suponer que yo no tengo la más pálida idea de cómo sacar fotos con una cámara de fotos no tengo idea pero más o menos sé usar el celular y sé tocar con el dedito el celular o puedo encontrar iconos que me referencian cosas todas las cámaras de fotos no importa si son profesionales pocket o es la del celu tienen esto que ven acá arriba a la derecha que yo les digo el ying yang no se llama ying yang vieron que todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo es como el dibujito del ying yang fíjense que básicamente tienen ven positivo y negativo y tiene este contrarresto que se contrarresta de blanco y negro ese iconito se llama si el nombre correcto es el botón de la compensación de exposición que es un botón que me permite balancear la forma en la que mi cámara aunque yo esté en modo semiautomático me mide la luz ¿qué significa? si yo aprieto el botoncito del ying yang el botoncito del ying yang me puede mostrar distintas formas de representación de la luz por ejemplo me puede mostrar un iconito así y yo no puedo programar y decirle bueno si yo quiero que este guioncito esté en el medio lo que le estoy pidiendo a mi cámara es que aunque estemos en automático cuando mida la luz la luz esté en el medio no sea ni blanca ni negra sea gris un balance pero yo le puedo decir al ying yang mira ¿sabes qué? en vez de que cuando midas la luz de manera automática todo se balancee hace que las fotos se viren hacia los claros entonces le decís ponete más uno ¿sí? ¿qué le estoy diciendo? le estoy pidiendo un poquito más que la media de gris que ella tiene como estándar de medición entonces lo que estoy haciendo cuando yo le pido a la compensación de exposición sin importar si la cámara está en programa en función automática o lo que sea lo que le están pidiendo a la foto es que en vez de que la medición de la luz sea un balance sea una foto más clara entonces la foto cuando yo la tome se va a virar hacia los claros por lo general ¿sí? van a encontrar cámaras que les dejan eso se llama sobreexposición la estás sobreexponiendo van a encontrar cámaras que les dejan virar la luz hasta tres puntos por encima de la media tres puntos en fotografía es un montón pero un montón de luz o sea estás sobreexponiendo muchísimo tu toma yo no recomiendo sobreexponer nunca tanto pero no está mal por ejemplo trabajar con una sobreexposición de más uno entre estos puntos uno dos tres van a encontrar números chiquititos eso se llaman tercios en fotografía un tercio de luz es un montón dos tercios de luz es un poquito más de un tercio y tres tercios es como decir un punto por eso vamos a encontrar con un tercio dos tercios y un punto trabajar la sobreexposición sobre más uno más uno y un tercio es súper admisible y está bueno para poder hacer una foto sobreexpuesta sin pasarme que esté correcta el ejemplo clásico claro sería este si ustedes me pueden ver a mí en el video y miran mi ventana mi ventana está un poco quemada miren como mi dedo se desvanece yo estaría en un gris medio y mi ventana está como en un más tres ahora ahí leo las preguntitas básicamente esto es una variante yo no sé usar la cámara no entiendo nada que es un diafragma que es un obturador que ahora muy brevemente lo explico en dos segundos pero sí sé que tengo este botón puedo poner la cámara en función semiautomática es decir bueno medime la luz pero decirle ¿sabes qué? cuando me veas la luz sobreexponeme y puedo hacerlo a la inversa también le puedo decir en la cámara ¿sabes qué? yo no quiero un balance en el medio quiero las fotos más oscuras ¿cuánto? menos uno o menos dos o menos tres y vos le estás diciendo de la media la foto me va a salir hasta tres puntos más oscuras yo sí les recomiendo que si quieren hacer fotos donde haya muy buen contraste subexpongan un punto o dos ahora si quieren hacer fotos donde se dé esa sensación de que estamos flotando en el aire como si estuviésemos en el cielo en el paraíso que sobreexpongan más uno más uno y un tercio es un lindo numerito de sobreexposición bien este es el punto de partida parián que hablaba y de repente ahí atacaron con las preguntas a ver esta de la de ropa ahí la contestamos pero ahora la repasamos al final tengo un montón de fotos de ejemplos de ropa igualé bien ahí voy Karen porque ella me dice que hay que abrir el diafragma bueno pari a ver ¿qué tipo de lente conviene para un flat lay? claro para una perspectiva flat lay podemos trabajar un normal o un tele corto un tele muy largo no te deja tener muchos objetos o necesitas mucha altura ¿sí? pero por ejemplo un 50 fijo o un 70 es un lindo lente para un flat lay te da plano y te deja lindo los productos yo en flat lay no recomiendo angular a mí no me gusta que se hacen las cosas muy curvas ¿sí? después hay aplicaciones de celular que te corrigen eso pero no quedan tan lindas bien después Agustina me pregunta ¿cómo hago para que quede linda la foto de la ropa? ¿cómo es mejor acomodarla? depende de lo que tengas ¿sí? si la ropa tiene brillo si no lo tiene si tiene volumen no es lo mismo una campera infladita que una camisa ¿sí? ahora cuando vemos algunos ejemplos de ropa te hago algunas observaciones que te puedan llegar a servir ¿es preferible siempre abrir el diafragma? ¿qué es el diafragma? ¿no? porque Karen dice ¿es preferible abrir el diafragma? bien ¿vale? que vamos a explicar que es el diafragma porque es una buena pregunta mi cámara de fotos ¿sí? basa su captura sobre una triangulación es como un triángulo equilátero ¿sí? o sea tengo los tres lados iguales en ese triángulo tengo tres partes una parte que es la sensibilidad de la cámara una parte que es el ojo de la cámara y otra parte que es como el párpado de la cámara es como abrir y cerrar los ojos para ver las cosas bien todas las cámaras de fotos tienen un material sensible a la luz ese material sencillo en la luz antiguamente eran los rollitos las películas de negativo que se ponían o de diapositivo que se ponían se cargan adentro de la cámara y hoy en día está reemplazado con un sensor digital el sensor digital es un chip muy chiquito que lo que hace es reacción ante la descarga electromagnética a la luz la luz tiene ondas las ondas de luz llegan el sensor las percibe mide la longitud y la altura ¿sí? mide cuánto es de largo cuando tiene de alto y te dice ah, esto es rojo esto es azul o sea, mide eso básicamente ese sensor tiene sensibilidad a la luz es decir está más reactivo o es más lento a la luz a esa sensibilidad a la luz nosotros la llamamos ISO o las famosas ASAS los ISOs pequeños los ISOs chiquitos los ISOs chiquitos los de números bajos son poco sensibles a la luz ¿qué quiere decir? que necesitan estar mucho tiempo expuestos a la luz para poder empezar a formar una imagen a medida que el número del ISO es cada vez más grande la escala arranca en 100 100, 200, 400 hay un montón de ISO dependiendo del modelo de cámara que ustedes tengan cuanto más grande es el número del ISO más reactivo es ese sensor ¿qué significa? si yo por ejemplo pongo programo el ISO de mi cámara del celular en 1600 1600 es más rápido ante la luz que ISO 100 ¿qué significa? que cuando lo enciendo capta la luz mucho más rápido que ISO 100 eso influye en el segundo parámetro de mi cámara que se llama obturador ¿qué es el obturador? es como si fuese el ojo de nuestra cara el párpado si yo cierro los ojos no veo básicamente es como si tuviese el obturador cerrado si yo abro los ojos dejo entrar la luz a mis ojos bien lo mismo le pasa a la cámara de fotos la cámara tiene un obturador que es una cortina que está justamente arriba del sensor cuando yo disparo la cámara la cortina se abre y se cierra y esa cortina se puede abrir muy rápido o se puede abrir y estar un tiempo largo abierta y cerrar eso se le llama velocidad del obturador que es el tiempo en el que esa cortina se mueve arriba de mi sensor esa cortina ese obturador además de dejar pasar la luz hacia mi sensor capta lo que en fotografía se llama movimiento que es este ejemplo que ven acá cuanto más rápido es el número o sea cuanto más grande es el número la fracción más rápido es el movimiento de la cortina por ejemplo si ustedes tienen celu que les dejan programar la velocidad del obturador dice uno sobre mil y uno dice ¿qué está haciendo? básicamente la cortina se está viendo a la velocidad de un milavo de segundo es decir que de un segundo completo toma la milava parte de un segundo es imposible cuantificarla mientras hablo porque mientras hablo yo meto muchas milavas partes por segundo dentro del tiempo y lo que hace el obturador lo hago en ruido para que se entienda es esto se abre se abre y se cierra se abre y se cierra rápido ¿qué pasa? abre y cerro los ojos rápido la luz entra entró muy rápido entonces entró muy muy poco tiempo pero si bien abrió y cerró los ojos rápido lo que logré fue congelar el movimiento al principio alguien me decía qué linda la foto de la salsa que está cayendo eso está hecho con una obturación rápida congelo el movimiento pero la desventaja que tengo es que me entra muy poca luz en ese congelado entonces empiezo a hacer esto que se llama balance ¿qué es? bueno si yo quiero congelar tal vez necesito que el sensor esté más perceptivo más sensible a la luz me voy a subir un poquito la sensibilidad entonces compenso paso rápido el obturador arriba de mi sensor pero como mi sensor recibe más la luz porque está más sensible se balancean entre sí la velocidad de obturación lenta abre mucho tiempo el obturador se abre pasa un tiempo se cierra ese tiempo que pasó si algo se está moviendo delante de la cámara sale movido si ustedes no tienen la cámara en un trípode y no tienen pulso como me pasa a mí sale todo movido eso es obturar lento es decir que la foto nos quede movida como este ejemplo que ven acá abajo los números chiquitos representan velocidades lentas la mitad de un segundo medio segundo los números grandes representan velocidades rápidas bien no importa si no se lo acuerdan igual después pueden hacer un curso de foto obvio siempre lo recomiendo si les interesa pero como para que lo tengan de parámetro bien y hay un tercer aspecto yo les dije que la foto era un triángulo que es el diafragma que el diafragma es como la pupila de nuestro ojo y funciona igual entro al lugar donde hay mucha luz la pupila hace esto se achica se contrae entro a un lugar donde hay poco luz la pupila se dilata se abre para poder agarrar toda la poca luz que hay en ese lugar bien a eso en fotografía se llama diafragma el diafragma es como una pupila del ojo un agujerito básicamente que lo puedo abrir o cerrar si yo lo abro entra más luz si yo lo empiezo a cerrar entra menos luz todos los parámetros de la fotografía tienen una consecuencia visual si yo abro mucho ese ojo me entra mucha luz pero los fondos me quedan borrosos en cambio si yo empiezo a cerrar ese ojito a hacer el agujerito más chiquitito es como si abriese una canilla si yo lo abro toda completa sale un chorro de agua muy grande pero si yo lo abro muy poquito sale un chorro de agua muy finito ese chorro de agua muy finito lo que me hace es que haya más profundidad haya más nítidez visual cuando Karen recién dice es preferible abrir el diafragma o sea me dice ¿qué hago? ¿compenso o abro el diafragma? en realidad depende de un montón de factores Karen depende de qué cámara tengas de qué lente de qué ISO tenga tu cámara hay cámaras que tienen ISOs muy bajos entonces a veces no es tan sensible el sensor y te ves obligado a abrir mucho el diafragma o a trabajar con velocidades muy lentas y eso te obliga a trabajar con trípode entonces hay muchos factores que influyen sobre eso pero ¿por qué les explico esto? porque si yo quiero que haya mucha nitidez visual necesito que el diafragma se cierre y si yo quiero que haya poca nitidez visual o sea que los fondos se queden borrosos necesito que se abra un diafragma abierto está representado por un número grande es como una porción grande de torta un medio la mitad de una torta un diafragma chiquito está representado por un número más grande todavía por ejemplo un 16avo la 16ava parte de una torta acuérdense de tortas cuanto más chiquitito es el diámetro del círculo más finito es la luz que deja pasar hay más nitidez visual y hay más profundidad cuanto más grande es el agujerito más chiquito es el número y más luz deja pasar pero tengo menos nitidez esto es la base lo estoy explicando un poco breve así para que lo entiendan pero estos factores influyen también en la foto producto yo por ejemplo capaz no sé usar una cámara en manual de un celular o de una cámara pero sí encuentro que mi cámara tiene estas opciones que me dice A B o T B también pueden tener la letra S estas opciones te dejan a vos elegir prioridades de toma entonces vamos a suponer que yo quiero hacer una foto de la salsa que chorrea y yo aprendí en el curso en la charla de la facu de la UP que la profesora dijo para que la salsa que chorrea salga en la foto tengo que congelar entonces ¿qué hago? yo no sé usar la cámara en manual pero yo sé que hay una opción que me deja elegir la velocidad que se llama prioridad de apertura o prioridad de velocidad voy a la opción que me deja elegir la prioridad de obturación la prioridad de velocidad y acá le establezco yo qué quiero hacer yo aprendí que el número grande congelado a ver ¿cuál es el número más grande que tengo? ah 500 se lo programo al celu se lo programo a la cámara y por defecto la cámara me acomoda los otros dos factores me acomoda el ISO y me acomoda el diafragma el ISO lo ponen en automático el diafragma se pone solito en automático y se genera un balance es decir vos elegiste un parámetro de exposición y la cámara te acomoda a los otros si yo además quiero que esa foto me quede oscura ¿qué hago? me voy para atrás voy a la compensación AB o EB perdón EB y le digo bueno elegí esta velocidad pero además yo quiero que la foto me quede oscura entonces cuando me acomode ese ISO y me acomode ese diafragma de manera automática la cámara en relación a esa velocidad que yo había elegido va a hacer que la foto se vea oscura me va a llevar la foto un punto más oscuro o al revés yo aprendí que si yo ponía el diafragma en un número X me daba una cierta apertura y me dejaba que el fondo se vea más nítido o más borroso yo lo puedo elegir la cámara me da el ISO me da la velocidad y supongamos que yo quiero una foto más clara voy al EV y le digo bueno cuando me des esos dos parámetros de manera automática trata de que se acomoden para que las fotos queden más claras eso es la compensación por lo general uno elige un parámetro y los otros dos se acomodan de manera automática o elige una función automática y la cámara acomoda esos tres parámetros para que la foto me quede o más clara o más oscura o en el medio entonces Karen que sabe un poco más de foto pregunta ¿qué es preferible? de vuelta depende de muchas cosas de si querés profundidad de campo de si no la querés de qué lente tenés de si tenés un tele si tenés un angular de qué querés mostrar de lo que no querés mostrar son distintas técnicas para llegar al mismo resultado a mí me gusta porque en la fotografía no existen máximas mucha gente dice porque si lo haces así de esta manera funciona no hay muchas formas de llegar a muchos resultados distintos y tienen que ver con la foto que ustedes quieran hacer puede ser que en la cámara del celular aparezca el dibujo de la lamparita no en la cámara del celular Aldi te va a aparecer y me voy a ir a la cámara del celu para decirte lo exacto por ejemplo en mi celu si yo lo giro acá lo van a ver yo hago así y me aparecen acá un montón de opciones y hay una opción que dice en vez de la cámara en automático le digo que quiero la cámara en pro que es profesional y cuando estoy en pro te lo muestro en la pantallita te aparece un circulito así más o menos y acá vos te metes ahora te lo muestro con pantallas y acá tenés para regular la iluminación o sea que en la cámara lo vas a encontrar de esa manera ahora te explico qué es la lamparita porque lo voy a enseñar ¿se puede editar las tres fotos de las flores para que quede la foto con las luces y las sombras perfectas? si Luciana por supuesto se llama HDR High Dynamic Range que es cuando vos sacás dos fotos o tres una muy clara una intermedia y una oscura y después la superpones con un programa y te toma las luces de una las sombras de otra los tonos medios y te hace un sanguchito de fotos eso ya es más de pospero ¿esta sobreexposición viene bien para el producto negro? claro Barbie viene muy bien para el producto oscuro la subexposición no la sobre la sub ahora les voy a enseñar a medirla porque ahora les voy a agregar tres condimentos más como estamos de tiempo estoy perfecta y van a ver que ahora los combinamos y llegamos a eso bien Leonor en el celular no se puede tenía entendido ¿qué es lo que no se puede? a ver acá hay un tema en el celular podemos controlar el ISO podemos controlar el EV podemos controlar la velocidad del obturador pero no podemos controlar el diafragma claro ahí está justo lo puso el diafragma ¿por qué? porque los celulares ahí está el gran tema de los celulares traen por lo general una sola apertura de diafragma y lo digo entre comillas porque hay modelos de celulares que ya traen dos o tres aperturas de diafragma y si les podés controlar la apertura son los menos son tres o cuatro modelos que no me acuerdo exacto el modelo pero sí hay dos o tres modelos que lo traen pero la gran mayoría de los celulares traen un solo diafragma o sea que la pupila del ojo está en una sola posición pero si le podés controlar la velocidad el ISO y esta compensación es B a ver yo no sé nada de fotografía pero no me gusta muy bien Marcela estoy mirando mi celu y me dije que en la parte pro y estoy viendo que el ISO es hasta 800 ese es el máximo que tiene tu celu algunos llegan a 800 otros a 1600 otros llegan a mucho más pero fíjense que tienen distintas escalas ahí están las limitaciones cada cámara tiene sus propias limitaciones bien me estoy encorvando hacia delante me voy acercando la cámara bueno te tengo que retirar antes bueno Bárbara o Lara no importa después podés terminar de ver la grabación acá les puse un ejemplito simplemente para que lo vean que esto se llama la compensación que es por ejemplo ven cómo se mueven los objetos y si por ejemplo la velocidad es muy lenta el diafragma se cierra un poquito eso se llama reciprocidad que es que si tenés mucha luz por un lado se la balanceás por el otro no me voy a detener acá porque es un concepto de fotografía que no vamos a analizar bien Leonor ¿se puede usar mejor la cámara del celu? sí redato hay aplicaciones para el celu totalmente que sirven no solamente para usar el celular en pro para usar el celular de manera manual algunas son pagas y otras son gratuitas la fb5 está buena tiene una versión pro y una versión gratuita y la versión gratuita funciona bárbaro sí es totalmente recomendado y también para para iphone hay algunas este el cámara pro hay algunas aplicaciones para los distintos celu que sí se pueden recontra usar bien entonces ya sé compensar la exposición ¿sí? entonces ahora ¿qué tengo que hacer? vamos a empezar a meter todos los elementos de la luz dentro de mi composición en fotografía existe algo que se llama balance de blancos ¿sí? ¿qué es el ay estoy enrolando ¿qué es el balance de blancos? el balance de blancos es básicamente la temperatura de la luz la luz tiene color ¿sí? y esa luz ese color varía según las distintas luces que yo tengo ejemplo más común y hogareño me voy a comprar una lamparita a la ferretería y lo primero que me pregunta el ferretero es ¿qué querés? ¿una luz cálida o una luz fría? ¿no? es como una pregunta bien si es una luz cálida es que vira hacia los anaranjados y si es una luz fría es que vira hacia los azules ¿sí? y si ustedes dicen quiero una luz neutra ahí le descolocaron la vida al ferretero porque algunas luces vienen neutras pero no son digamos no tienen tanta comercialización generalmente todas las luces artificiales tienen temperatura de color por ejemplo las luces de tubo ¿sí? las florescentes las que titilan ¿sí? que son las típicas de las oficinas de los hospitales son verdosas ¿sí? las luces de la calle hoy en día casi todo es LED el LED se puede neutralizar pero por ejemplo en una época estaban las de vapor de sodio las de vapor de mercurio que también tenían colores ¿sí? si uno iba por la calle capaz veía luces anaranjadas luces verdosas eso era por el vapor con el que estaban formadas esas luces básicamente tenemos algo que se llama balance de blancos ¿por qué es importante el balance de blancos? porque me ayuda a generar compositivamente temperaturas ¿qué es el balance de blancos? si yo tengo una luz que es cálida ¿sí? y no la neutralizo es decir así como está tomo la foto la foto se va a ver cálida ¿sí? ¿cómo hago para no neutralizar una luz? la única luz neutra que nosotros vamos a encontrar como parámetro en nuestras cámaras de fotos es la luz del sol la luz del sol ¿sí? es una luz neutra no es ni cálida ni fría ¿sí? es neutra entonces si yo le pongo a mi cámara de fotos aunque sea mi cámara de celular el iconito de la luz del sol le estoy diciendo que tengo una fuente de iluminación que es neutra que no tiene ni cálidos ni fríos que no tiene dominantes la cámara no hace nada no balancea ahora si yo estoy con esa función de cámara y me pongo a hacer una escena a componer una escena y prendo una luz que es cálida la calidez de esa luz se va a distinguir en la toma ¿por qué se va a distinguir? porque yo le dije a mi cámara che, acá nada tiene dominante todo es neutro pero yo encendí una luz que es cálida esa calidez de la luz se va a ver en mi toma se va a ver reflejada el típico ejemplo ¿saben cuál es? cuando ustedes están sacando una foto por ejemplo de un cumpleaños ¿sí? y se ven las velas naranjas y de repente alguien prende la luz del ambiente y las velas se ven más naranjas todavía porque las velas tienen una temperatura de color mucho más cálida que la luz del ambiente ¿sí? otro ejemplo muy típico para que entiendan lo que es la temperatura de color estoy en casa ¿no? ahora que hace frío acá en Buenos Aires durmiendo prendo el velador ¿sí? salió el sol levanto la persiana y cuando levanto la persiana yo veía la luz de un color y cuando levanto la persiana y entra la luz del sol la luz del velador toma otro color porque la luz del sol era un tono y la del velador que era una lámpara cálida por ejemplo tenía una temperatura de color mis ojos se acostumbran ¿sí? se van amoldando ahora cuando tengo dos colores distintos se notan las temperaturas entonces si yo quiero utilizar una fuente de iluminación compositivamente tengo que decirle a la cámara que mi fuente de iluminación es el sol que es neutra y no hay balancear nada entonces si yo puse una lamparita fría en la escena y la agregué a la toma la toma se va a ver más fría si yo puse una lámpara cálida la toma se va a ver más cálida ahora vamos a suponer que yo no quiero que se note la temperatura cálida bien no tengo que mezclar temperaturas si yo mezclo una luz cálida y una luz fría o elijo una o la otra porque no se pueden neutralizar las dos al momento menos con celular se puede pero ya es más de un concepto de iluminación más avanzado pero desde mi celu desde mi cámara yo si quiero puedo por ejemplo porque al principio alguien dijo ¿cómo hago para hacer luz natural si yo no tengo luz natural? bien yo puse un velador velador común y corriente me compro un velador ¿sí? con una lamparita de 60 watts de potencia la coloco delante de mi producto y si esa lamparita tiene un color ¿sí? la puedo balancear ¿qué significa? que me voy a mi función de white balance de la cámara y le digo mira puse una lamparita cálida entonces ¿qué hace la cámara? dice ah esta luz es muy cálida vamos a enfriarla la cámara acentúa los tonos fríos y cuando los tonos fríos de la cámara se chocan con los tonos cálidos de la lámpara se neutralizan y tengo una toma que parece hecha con luz natural o luz blanca ¿sí? entonces básicamente lo que tengo que tener en cuenta es que la función de balance de blancos es de mucha ayuda porque si yo tengo una fuente de luz fría por ejemplo la luz a la sombra es fría y le digo a mi cámara che mirá esta luz es fría la cámara ¿qué hace? dice ah es fría pará levanto los cálidos y se neutralizan no importa de dónde venga la fuente de luz no importa si la luz viene de contra de costado de arriba la luz es luz ¿sí? y tiene un color entonces balancear la luz es totalmente no tiene nada que ver con la dirección de la luz sino que tiene que ver con el color que la luz forma en la escena que estoy haciendo ¿sí? entonces acá Nasa me pregunta si hay un contraluz ¿cambia? no, no cambia el balance de blancos ¿sí? pero si yo tengo dos temperaturas de color ojo porque o balanceo una o balanceo la otra generalmente se balancea la que es más fuerte ¿sí? esto que les explico y se los muestro sí se los voy a mostrar acá para que lo vean ven acá tienen la compensación de exposición del celu acá tienen los balances de blancos ¿sí? vos decís la fuente de luz y la cámara te la neutraliza una fuente cálida una fuente fría ¿sí? el sol o un día nublado o sea le explicas a la cámara cuál es tu fuente de luz y de esa manera la cámara hace balance existe la opción del balance de blancos automático también que no está mal y funciona muy muy bien pero a veces la cámara tal vez no la toma de la manera correcta entonces la podemos ayudar un poquito para que la escena se vea blanca siempre y cuando yo quiera balancear ¿sí? bien y por último existe un último concepto y con esto vamos a cerrar la parte de fotografía para mezclar estas tres cosas y llevarlas a la toma final que es básicamente cómo medimos la luz yo puedo ¿sí? desde mi cámara de fotos medir la luz en tres lugares distintos en el centro centro ¿sí? en lo que está más o menos en el centro y en toda la escena eso se llama modos de medición de la luz y los celus y las cámaras de fotos los traen y esto nos va a servir voy a avanzar un poquito ¿sí? porque nos va a ayudar a entender cómo hacemos una foto aunque sea en automático y cómo en base a estas tres funciones de medición de la luz generamos climas de luz ¿qué es esto? voy a avanzar acá nosotros en iluminación tenemos dos fuentes de luces la luz natural y la luz artificial la luz natural es la luz del sol o de cualquier fuente que venga de la naturaleza y la luz artificial es la que está generada por el hombre sin importar si la luz es natural o artificial la luz también se puede medir por su incidencia por cómo nos llega nosotros nos vamos a encontrar con luces que nos llegan de manera directa y con luces que nos llegan con interferencia las luces que llegan de manera directa como el cactus que ven acá se llaman luces directas la luz directa es una luz que me llega directamente a mí y lo que genera son sombras duras las luces que tienen algo que interfiere adelante se llaman luces difusas y lo que generan son sombras blandas ¿sí? acá tienen un ejemplo muy moderno para que lo entiendan fíjense una luz dura llega directa a los sujetos y genera sombras duras una luz difusa ¿sí? por ejemplo el día nublado genera sombras difusas esto influye en cómo yo mido la luz ¿por qué? porque cuando yo tengo luces duras y quiero que esas luces duras y esas sombras duras se noten en la foto tengo que priorizar la luz si yo quiero hacer una foto como la que ven acá a la derecha tengo que elegir un modo de medición de la cámara o del celular que priorice la luz por eso yo me voy a estos modos de medición y lo ideal para trabajar producto es medición puntual ¿cómo activan la medición puntual? se van a modos de medición le dicen puntual en el caso de la cámara de fotos ¿sí? donde está el puntito que hace foco es donde te va a medir la luz entonces vos apuntas acá y le decís ahí está la luz y la cámara te acomoda los parámetros para esa luz en el caso del celu apretan con el dedito con el dedito yo agarro con el dedito y aprieto acá y le digo tomame la luz que está acá ¿y qué hace el celular? de manera automática acomoda los parámetros para que esta luz se vea bien ¿qué significa? no se vea ni oscura ni clara se vea en el medio por defecto como esta es una escena contrastada yo la miro hay luces sombras y tonos medios ¿qué hace la luz? se acomoda ¿sí? entonces lo que es oscuro se va a ver oscuro lo que es claro se va a ver claro y lo que tiene que estar en el tono intermedio se va a ver correctamente expuesto si yo por ejemplo esta misma escena le digo que la quiero en menos un EV voy a ver la misma escena pero las sombras van a ser más oscuras al revés si yo le digo que la quiero más clara cuando yo le digo a la cámara con el dedito del celu o cuando apunto acá le digo me vive la luz acá ¿qué hace la cámara? ¿sí? dice bueno esto lo aclaramos un poquito entonces cuando yo aclaro esto por defecto todo se aclara las sombras se ven más claras ¿sí? las cosas que son más claras se ven todavía más claras las zonas de luz se queman ¿sí? entonces trabajas las exposiciones cuando hay mucha luz dura cuando la luz es bien bien dura ¿sí? y quiero mostrar lo que es el efecto de las luces y las sombras se recomienda utilizar esta medición puntual y medir sobre la luz es decir decirle voy a pasar esto rápido si no no vamos a llegar ¿sí? decirle a la cámara ¿sí? mira esta es la luz dale bola a esto ¿sí? ven acá medimos en el vaso y todo lo demás como esto estaba oscuro se oscureció como no le di bola no lo expuse se oscureció si yo apunto con mi cámara acá atrás mi cámara va a decir che acá no hay luz porque acuérdense que la luz es lo que nos importa entonces para que esto se vea si yo le digo me dime la luz acá de manera puntual ¿qué hace la cámara? trata siempre de que esto se vea entonces empieza a exponer a exponer a exponer a exponer y esto se te quema ¿sí? porque se empieza a desfasar es como un efecto en cadena ¿sí? entonces siempre acuérdense escena luz dura mucho contraste apunto puntual a donde está la luz y mido ahí la quiero más oscura la puedo subesponer la quiero un poquito más clara la puedo sobreexponer ¿sí? tengo un contra esto es un contra esto es la luz que me viene de contra ¿sí? esto es el dark food ¿sí? es buenísimo me dicen acá buenísimo esto es el dark food el dark food es eso es una luz muy puntual que entra por una endija de luz ¿sí? la apuntás la medís y todo lo demás por defecto como está en oscuridad se oscurece solo ¿sí? en cambio ven acá tienen algunos ejemplos de luz dura para que lo vean acá es muy claro ¿ven? mido en la luz ¿sí? acá está medido en la luz el objeto y la sombra en cambio la luz difusa como es una luz más suave y más amplia y más pareja y llega más a todos los lugares ¿sí? es una luz que les va a permitir a ustedes trabajar con algo que se llama medición promediada o matriz ¿qué le decís? la luz llega bien a todos lados ¿ven? la luz no es que llega a un punto específico llega a todos lados entonces yo le digo a la cámara toma toda la luz del entorno y hace una medición para eso la luz difusa genera sombras blandas y genera sensación amable ¿ven? es una luz agradable no es una luz rígida no tiene tanto contraste ¿ven? se usa mucho en la ropa de bebé cuando quieres mostrar algo así como estas cosas de verano y el efecto que todo es feliz le digo yo ven que está todo acomodado si todo ordenado es típica por ejemplo la luz difusa es típica de las escenas de producto de lugares amplios cuando querés mostrar una cocina recién modelada y vieron que está todo ordenado ¿sí? después en la cocina de uno después un kilométete pero la realidad es que para la foto no la haces kilométete entonces la luz difusa es bien para eso yo sé que le decís tomás todo el entorno para eso vuelvo un segundo para atrás eligen cuando tienen una luz difusa este ¿ven? que es el modo de matriz toda la escena ¿sí? generalmente les hace este dibujito que es como que te abarca todo el encuadre y si no elegís el modo punto o puntual para la luz bien dura para generar un buen contraste ¿sí? las luces difusas son las clásicas que se usan hoy en día mucho para el producto en casa ¿por qué? luz de la ventana con una cortina adelante luz suave luz amable genera sombras blandas pero las sombras están y después vos vas a acentuar los efectos con distintos artilugios que te permitan hacer que esa luz se module por ejemplo luz suave que entra por la ventana y quiero que las sombras sean más blandas pongo blanco alrededor luz suave que entra por la ventana voy a mostrar para pasar un poquito rápido acá si lo ven ahora vuelvo a todo esto ahí va ahí está ¿ven? luz suave que entra por la ventana y quiero que el ejemplo que se acentúe en los oscuros le pones algo oscuro alrededor y las sombras son más duras ¿sí? bien entonces luz suave ideal medirla toda ¿sí? todo el ambiente luz dura medir puntualmente sobre la luz para generar contrastes las luces suaves generalmente se hacen más suaves si le pongo rebote de blanco alrededor ¿ven? la luz que entra por la ventana y rebote blanco para que sea mucho más suave bien ahí tienen distintos ejemplos para que lo vean bien ahí está la chica ¿ven? con la luz que le entra por la ventana y blanco alrededor ahí está ¿ven? luz, luz, luz sombras muy blanditas ¿ven? esto es la sombra que está sutil pero está blandita hay otras formas de hacer esto por ejemplo hay mucha gente que dice bueno si yo no tengo una luz de ventana ¿cómo si uno una luz de ventana les enseño el truco más lindo del mundo? estos se los venden que les venden estas cajitas ¿sí? hechas y armadas por ahí creo que tenía un slide yo les digo chicos vayan a cualquier supermercado piden una caja grande papel de calcar papel manteca translúcido ¿sí? en los laterales y lo que tienen es ponen un velador y la luz les llega de costado acá está hecho con un flash el ejemplo pero es lo mismo pongan un velador y la luz queda suave y pasa y es como si fuese una luz de ventana y si encima le hacen una caja de arriba le pueden hacer luz de contra ¿sí? pueden armarse esto ¿ven? miren tres luces y el objeto en el medio miren cómo queda queda divino ¿sí? esto es rebotar blanco por todos lados básicamente luces y rebotar blancos acá tienen otro ejemplo ven la chica que llega a la luz ahí del costadito ven acá se ven las sombras que yo les decía son suaves las sombras de este lado no hay nada entonces no rebota entonces la sombra está si ella le pone blanco la sombra se vuelve más blandita y acá tienen las pro las profesionales ven que les venden las cajitas para hacer eso ¿sí? bien acá tienen un ejemplito invasión de la luz sombra rebote etcétera a ver paren que acá me dicen preguntas a ver ¿está bueno bajarse en Lightroom versión gratis? sí es verdad Lightroom el gratuito les deja usar la cámara algunas funciones manuales pero algunos celus no pueden leer en Lightroom porque es bastante pesado Jorge nos entra un rato mencionaste que el incremento de la sensibilidad aumenta el pixelado de la imagen que se destaca al hacer una impresión a partir de determinadas dimensiones bien no no lo mencioné Jorge porque yo soy amiga del ruido acá empezamos con las diferencias sobre el ISO subir el ISO genera textura y cuando uno manda a imprimir genera ruido eso es verdad en producto no se usa tanto el ruido pero por lo general hoy en día es raro que alguien imprima por lo general la foto se usa mucho en internet por lo cual para redes sociales o para una foto que van a ver en una pantallita así de chiquita que una foto tenga un poquito de ruido no hace la diferencia pero es verdad lo que marca Jorge que un ISO alto genera un poquito de textura en la foto ruido bien esto Anás había preguntado del contraluz con el balance blanco si yo lo vi bien Barbie acabo de probar es buenísimo con conocimientos cambia todo la quiero muy bien Barbie a ver Karen para panadería también no sé bien a qué refiere tu pregunta Karen si me querés aclarar abajo te lo agradezco yo para el curso lo hice no es difícil hacer y es repráctica la cajita la cajita esa es lo más ¿dónde va a quedar grabado? acá las chicas de la facu te van a contestar el ruido es lindo dice Calu sí esos son gustos a veces sirve y a veces no bien la matriz te indican la pregunta para panadería en realidad depende de lo que quieras hacer no es que una medición sirve para algo depende de la foto si vas a hacer una foto de panadería con buen contraste te combina una medición puntual si querés hacer una foto donde no sé tenés un bagel y querés que el bagel se vea iluminado todo completo y suave la luz yo usaría una luz suave con una medición matriz y haría una foto como más amable depende mucho de eso ¿cómo hago para que los colores salgan lo más parecido posible a la realidad en una foto? me pasa que los tonos azules y verdes se distorsionan mucho bien para eso lo ideal para que parezcan lo más parecidos a la realidad es trabajar con una luz difusa o con una luz rebotada ¿cuál es la diferencia entre difusa y rebotada? la difusa le pones algo adelante y te la difusiona la hace difusa difusiona no existe bien cuando una luz está rebotada por ejemplo agarro el velador y en vez de apuntarlo directo al objeto lo apunto a un telgopor blanco ¿qué hace la luz? choca contra el telgopor y va al objeto le llega suave no le llega fuerte no le genera puntos de luz al objeto y lo ambienta y te queda mucho más lindo el color y el otro truco es subir un poquito en pos por el retoque ¿sí? bien sí Karen es un gusto de la panadería para los cuadros para los cuadros Marcela ya es otro avance porque un cuadro no se puede iluminar con luz natural se tiene que iluminar de una manera especial se iluminan de contra con una retroproducción de color es distinto el cuadro y eso se hace con una escala de colores para iluminar un cuadro o sacar fotos de un cuadro el cuadro no se saca solo el cuadro se saca el cuadro y abajo una escala de colores porque eso sirve para después reproducir los colores fieles de los colores que están pintados en el cuadro una caja de papel de aluminio adentro y un agujero para la luz potencia la misma sí es verdad además de blanco pueden utilizar papel de aluminio bien acá nos dice Pablo donde pueden ver las conferencias sí totalmente se puede trabajar el producto con eso ¿para qué sirven las cuadrículas de la cámara del celu? bien Lara buena pregunta las cuadrículas sirven para componer corazón te sirven justamente para saber dónde están ubicados los objetos ¿sí? vos este me sirve de ejemplo ¿sí? fíjate esto está ubicado en el centro de la imagen entonces de esa manera trabajarías la composición bien me voy a ir un segundo hacia adelante ¿sí? porque les quiero mostrar una cosita más que es la dirección de la luz y con esto cierro y les muestro un programita muy velozmente de edición dirección de luz ¿sí? esto con esto último cierro recién varios de ustedes preguntaron cómo hacíamos para que los colores nos queden vibrantes para iluminar acuérdense que la luz no solamente me llega la luz rebota ¿sí? entonces yo puedo trabajar con una luz que llegue a los objetos pero también puedo trabajar con una luz que se rebote en distintos ambientes y lugares ¿sí? esto es una luz que me llega ¿ven? una luz lateral una luz de contra pero también ven fíjense acá se ve el ejemplo también puedo trabajar con estas cosas como ven acá acuérdense blanco negro gris ¿sí? tener elementos que generen sombras duras como cartulinas negras es una buena herramienta a la hora de trabajar una luz acá se ve la temperatura de color ¿ven? mezclada la luz natural y las banditas las lucecitas atrás que tienen naranja ¿sí? acá tienen otro ejemplo fíjense luces difusas ¿sí? un objeto que me hace la luz difusa y la luz es más suave ¿sí? y acá tienen otro ejemplo para que vean que la luz no siempre se apunta directa a un objeto esto es un ejemplo claro de luz rebotada la copa está sobre una mesa y las luces apuntan al blanco que está atrás el blanco rebota y le llega a los laterales de la copa ¿ven? y se resalta la silueta ¿sí? no siempre la luz tiene que apuntar directo acá tienen otro ejemplo ¿ven? splash rebota y la luz le llega a la lateral rebotada no necesariamente tengo que iluminar con una luz que me llega y a veces también puedo hacer cosas como esta ¿ven? que la luz llega pero también le puedo obstruir el paso y eso me genera un degradé de color ¿sí? acá tengo sombras se ve en el dibujo y acá tengo luz que me está llegando ¿sí? entonces esto ya lo vimos recién entonces básicamente son distintas cuestiones vinculadas con la iluminación por último muy breve hay un montón de programas para editar si ustedes trabajan con el celu yo les recomiendo Snapseed si trabajan con el celu también pueden usar el Lightroom Photoshop es otro programa ¿qué es lo que trabajamos cuando hacemos fotoproducto? una foto bien producida bien iluminada y bien tomada ¿sí? solamente requiere acomodar detalles por ejemplo contrastes contrastes ¿sí? mínimamente contrastes que podemos trabajar digamos dentro del punto de vista de contraste exposición ¿sí? es darle un poco más o menos de luz es como el Xinjiang pero desde la desde la cámara perdón desde el programa de postproducción y por último un detallito no menor es yo siempre les recomiendo a cualquier foto que hagan es después darle un poquito más de luz o de sombra a las luces y a las sombras todos estos programas traen la opción se los voy a mostrar acá de highlights o luces y de sombras si yo quiero suavizar las sombras las sombras se pueden aclarar y si yo quiero que las luces no me queden tan densas las puedo bajar un poquito y eso también ayuda como vemos el color ¿sí? de esa manera generamos distintos productos ejemplos de por ejemplo el mismo producto con distintas luces ¿sí? y distintos tipos de tomas según el producto que ustedes quieran digamos trabajar ¿sí? hay un montón de opciones para trabajar producto ¿ven? hay fondos de colores ahí tienen los antiguos que les mostré al principio hay como muchas 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 variantes ¿sí? puedo seguir hablando como cuatro horas la Facu no me deja pero el otro día hacemos una segunda parte se los prometo ¿sí? entonces quedo grabado me van a matar no, hablando en serio puedo hablar un montón sobre productos piensen que esto es como una base para que ustedes vayan probando en casa con los elementos que tienen digamos ir haciendo fotos con todos los elementos que hoy les proporcioné yo creo que pueden empezar a probar por lo menos y empezar a ver qué se puede hacer ¿sí? había un par de preguntas más que a ver si las evacuamos ahí están los chats bien así hablamos a ver súper interesante quedó pregunta a ver vamos por partes a la pregunta de Barbie sí ahí la aplico la de la tela negra espérenme para tomar una foto de ropa interior que la luz más recomendable directa o indirecta y depende Diana ¿qué tipo de ropa interior es? ¿es de encaje? ¿es de algodón? ¿tiene detalles? ¿qué querés contar? ¿querés contar que es una ropa interior sexy? ¿querés contar que es para todos los días? depende de lo que quieras mostrar ¿sí? esa es la realidad si por ejemplo querés mostrar las texturas te conviene tal vez una luz más rasante si querés mostrar no sé que está hecha con seda y que es súper fina y delicada capaz conviene una luz más ambientada y como mucho más amplia y envolvente ¿sí? Barbie hizo una pregunta al principio que es que ella tenía una tela negra y se le complicaba al trabajar cuando algo es oscuro y es opaco no rebota la luz es un temón lo que conviene Barbie cuando algo es muy muy oscuro es sobreexponerlo un poquito y utilizar luces rasantes ¿qué quiere decir esto? suponte yo soy tu tela negra que la luz venga de costado para que te haga esto que ves acá y a la toma en vez de llevarla al cero llévala a un poco más a más uno entonces ¿qué va a pasar? el objeto sigue siendo negro pero se le empieza a ver la textura ¿por qué? porque lo llevas a un gris oscuro ¿sí? y empieza a tener detalles entonces esa telita que tantos problemas te daba empieza a verse fíjate que mi suéter es mi suéter mi remera mi camisa es negra ¿sí? y ves que mira cómo la ilumina si la luz le llega ves como que se quema un poquito y se le ve el detalle pero cuando está en penumbra no se le ve entonces a los tonos oscuros siempre recomiendo sobreexponerlos un poco por dos motivos porque los ves y porque si los querés oscurecer después es más fácil si algo está oscuro y lo querés aclarar es más difícil pero si algo está claro y lo querés oscurecer es más fácil entonces de última si te sobra un poco de luz después se la sacás pero si te falta ya no se la podés agregar ¿sí? muchísimas gracias súper interesante para mí que no sé nada buenísimo no pasa nada me tengo que ir a una reunión ve María la reunión te lo pido por favor para luces de guitarras y acá me dicen que explique la de los cuadros ahí lo explico de vuelta gracias por la explicación profe me repite los tres tipos de cámaras ¿cuál es la que tiene un celu no tan actualizado? ahí lo veo bueno paren vamos por partes chicos ¿me puedo explayar cinco minutos más? ¿me dejan? cinco lo prometo dale no hay problema gracias ¿cómo se trabaja con un cuadro? para hacer un cuadro se trabaja algo que se llama tira de color ¿qué es una tira de color? es una muestra que trae blanco negro y gris y los seis colores básicos rojo verde y azul cia magenta y amarillo es una tira que se compra entonces vos agarrás un cuadro cualquiera mira voy a desarmar mi casa para que me entiendan y me mires en cámara y yo suponte que yo quiero retroproducir esta foto es una foto familiar ¿sí? entonces vos le vas a sacar una foto a esto con la tira de color acá abajo ¿sí? ¿y cómo lo vas a iluminar? esto brilla ¿sí? aunque sea un cuadro sin enmarcar todos los cuadros brillan entonces no lo vas a iluminar de frente lo vas a iluminar con luz rebotada vas a poner luz blanca vas a poner algo blanco acá y algo blanco acá y le vas a rebotar la luz de esa manera te garantizás que esto no brille y le pones la tira de retroproducción abajo porque son números que son parámetros universales entonces ¿para qué sirve eso? cuando vos esta foto que sacaste se la mandás al imprentero para que haga la reproducción del cuadro el imprentero ya sabe cuál es el rojo el verde el azul el negro el blanco el gris el cian el magenta y el amarillo entonces lo que hace es calibra la impresora para esos colores y los colores originales del cuadro se mantienen reales entonces si el rojo este rojo era un rojo especial que había hecho la artista con una mezcla de óleos ese rojo se mantiene por eso los cuadros tienen un tratamiento especial que es que se trabajan con una referencia y se trabajan con luces rebotadas no sé si respondí tu pregunta ahora sí te hago un comentario que no es un comentario menor al cuadro se recomienda trabajarlo con luz de flash porque es una luz neutra y si no trabajo con luz artificial se recomienda con una luz bien balanceada el balance de blancos bien hecho después me preguntan muchísimas gracias súper interesante no quiero dejar de faltar alguna respuesta va a quedar para fotos de guitarras ¿qué luces conviene? la luz que tengas la luz que quieras fíjate que la guitarra tiene curvas si tiene curvas ponele una luz de contra y puedes poner un rebote adelante así las curvas de la guitarra se resaltan y la luz de el rebote adelante hace que la guitarra no quede en sombra y se vea lo que está adelante bien no sé si Lizette te conteste lo del cuadro espero que sí gracias por la explicación no gracias a ustedes profe gracias por compartir podrá compartir la presentación para chusmear después está todo después va a quedar todo guardadito en la facu así que después pueden chusmearlo y verlo buenísimo lo del Snapse bien tres tipos de cámaras no luz lo que dije fue los tres tipos de lentes angular normal y teleobjetivo y si tengo un celular tan actualizado como este que es un Samsung un poco viejito suelen venir con una lente anguladita y si vos querés haces zoom con el dedo y haces la sensación de tele bien se pueden hacer fotoproductos con personas con modelo también sí pero ya es otro tipo de producto por lo general fotoproductos se piensa como el producto solo o por ejemplo una mano o una persona que no tiene cabeza ya cuando tenés a alguien ya estamos hablando de publicidad y ya es otro tratamiento porque las personas generan sensaciones no es lo mismo que tengan los ojos abiertos cerrados que se ría que esté de perfil que no esté maquillado que esté maquillado que tenga un peinado hay un montón de cosas que influyen y también hay algo que se llama la identificación el sujeto está del otro lado vos lo identificás con algo entonces ahí ya es un concepto más de marketing acá me piden el pdf después negociamos la serie de celular de Samsung que recomendaste la serie la nueva la serie S el S21 está divino es hermoso y no es de los más caros de Samsung hay más caros todavía cuando destacás texturas tipo cremas para mostrar el producto el negocio sabe que se va a utilizar de esa manera y que no se le puede devolver intacto ¿no? sí, por supuesto cuando ustedes hacen cremas o cosas que necesitan muestrearse ya se sabe te dan muestras te dan muestras que por general no se devuelven lo mismo pasa con comida a veces la comida ya es todo un tema aparte pero a veces la comida no es la comida que ven y por ejemplo pasan con esmaltes con maquillaje si a vos te dan una paleta de maquillajes a veces el maquillaje lo rompes lo tirás entonces ya no se usa aparte lo manoseás bien bueno gracias Beli ah hola Leila bien la conozco Leila muy bien la luz es todo sí totalmente quiero más dice Josefina bueno gracias a ustedes hay muchas gracias acá a los que se quedaron espero haber podido responder las preguntas de todos les agradezco hay una pregunta muy larga bien espero no haberme comido la pregunta de ninguno si les pido mil disculpas pero hay un montón Henry ¿cómo cotizar el trabajo fotográfico? lo dejamos para el segundo cuatro y otra charla acá del OpenDC acá me anotan las chicas para esa charla yo te doy una charla encantada de cómo cotizar ¿cómo cotizar